No, aquí es una belleza, André, aquí tú tienes derechos, aquí, o sea, yo amo a Estados Unidos, yo vengo de una familia que es pobre, porque esa es la importancia, ¿no? Es que sí se puede, sí se puede soñar, sí se puede salir del hoyo. Yo pienso que hay que romper patrones, hay que romper esquemas, hay que esos paradigmas de que yo soy pobre y voy a ser pobre, y es que el pobre es el que entra al cielo, y es que el pobre es el bueno, el rico es, el malo, el odioso, no, 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 a mí eso no iba contigo. Y yo levanté la cama, levanté el colchón para limpiar debajo del colchón, para limpiar, que todo estuviera limpio, para ver que todo estuviera limpio. Cuando yo levanto la cama, en mi lado, había una bolsa transparente con unas hierbas amarradas. Para mí era brujería porque él siempre me decía, tú me estás haciendo algo, porque tú, tú me tienes como tonto, yo, si tú me dices, salte, yo salto. Teníamos en el banco un poquito más, y un día yo dije, vamos a comprar casa, en las casas está el dinero. Y llega el momento y vendí mi carro. Y gané muy buen dinero. Señora, ¿no? Señora Eunice. Sí, pero ya, señora, pues ustedes me hacen la cirugía, también las acepto. No, es que hace poco me regañaron que porque no le dije señora a una señora. La gente, la gente no hay a dónde pegarse, oiga, es increíble. Eunice, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bienvenida. Tienes doble apellido, Eunice Fischer y Eunice, el otro se me escapa. Robles, en más, en Colombia soy Robles Robles, porque mis papás eran primos. Ahí le doy un dato curioso. Ay, Dios mío, espere, espere, barájamelo más despacio. En Colombia Robles y en los Estados Unidos, que es donde estás viviendo hace 25 años exactamente, estás en California, es el apellido de Fischer. ¿Te lo cambiaste? Fischer, me lo cambié, sí. Sí, ¿por qué? Porque es más conveniente aquí para sacar, por ejemplo, los niños de la escuela un tema. Entonces, pues, yo estoy casada con un americano, pero su sangre es alemana. Entonces, ellos son así como muy blancos, aunque yo juraba que mis hijas iban a salir blancas. Pero, pero entonces ellos son azul, muy blanco. Y él me decía, Eunice, el más, en inglés mi nombre es Eunice. Otro, otro, otro lío. Entonces, él me decía, Eunice. Otra arandela. Otra arandela, otra cereza para el pastel. Me dice, Eunice, si tú no te cambias el apellido, va a ser un lío, porque vas a tener que andar con el certificado de casada, cuando quieras sacar las niñas de la escuela, demostrando que eres mi esposa y que eres la mamá. Entonces, como yo fui tan relajada y descomplicada, me lo cambio. Y fue chistoso, porque a la hora de hacerme una decisión nacional, nacional yo, me tocó una señora, creo que era como de Jamaica, era como latina y súper enojada, porque me iba a cambiar el apellido. Indignada. Indignada. Y de hecho, ¿sabes qué nos hizo? Que cuando yo, es más, lo mismo que tú me dijiste, ella me dijo, ¿usted quiere Eunice Fischer de Robles? O no tiene que cambiarse el apellido. Yo le dije, no, 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 a mí no me gusta ser de nadie. O yo soy Fischer o soy Robles. Entonces, colóqueme nomás, Eunice Fischer. No, pero es que entonces mi esposo estaba ahí. Entonces, ella sentía que me estaban obligando. Entonces, yo le decía, no me vaya a colocar de Fischer, no me gusta. Pues la señora, cuando me llegó la credit card, no, la green card. Green card. Me llegó, me llegó con Eunice Fischer de Robles, de Fischer. Y yo enojada, y yo llamé a inmigración, porque soy de las que no me gusta algo, yo lo digo. Y llamé a inmigración, y como todo está grabado, y yo les expliqué el caso, porque si era culpa mía el error, me tocaba pagar a mí, y es bastante dinero. Y si era culpa de ellos, ellos llegaban con los gastos. Pues gané el caso y me mandaron mi green card como Eunice Fischer. Pero mira lo que es la gente que se pega de tontadas, que a mí no me molesta, y a ellos sí. Sí, a ella que más le daba, si te ponía como tú querías que te pusiera. Pero bueno, en ese caso, donde tú dices, llamas y pones la reclamación, ¿sí te prestan atención? Porque uno dirá, en una oficina como, yo me estoy imaginando en una oficina de aquí, que me pongan algo mal, a ver si me pongo a eso. No, yo no lo veo tan fácil. Mira, mira que yo estoy muy particularizada con España, porque de hecho, otro dato curioso, cuando ya había conversación, en un futuro yo voy a vivir a España. Y te voy a contar por qué. Es más, he ido muchas veces a España. Y entonces, eso sí, yo veo cantidades de videos de España, cómo emigrar a España, he ido muchas veces a España, y por eso te encontré a ti. Y yo sé la burocracia aquí en España. Yo sé, todos los países tienen sus problemas, todos. Y uno de los problemas es eso. Mi esposo es así, mi esposo le gusta todo ya, y nos gusta todo perfecto, y como te digo, él es americano, y aquí tú, no, aquí es una belleza, André. Aquí tú tienes derechos, aquí, o sea, yo amo a Estados Unidos, porque aquí, si a ti no te gusta algo, tú lo dices, tú te puedes defender, te devuelven el dinero. Mira, es increíble aquí, cuando, por ejemplo, cuando compramos nuestra casa, si tú das dinero de más, el cheque te llega sin tu reclamar, sin tu pedir. Tú a veces te recibes un cheque de mil, dos mil, en estos días me tengo un cheque de cinco mil dólares, de que había pagado más de aseguranza. Y sin yo darme cuenta, sin yo reclamar, no esté, sinceramente, en todo lo que dicen muchas veces, este es el país de las maravillas. La verdad que sí. Ok, me queda claro, y lo que dijiste ahora, yo amo Estados Unidos, amo este país. Sí, sí, es mi país, es mi segundo país, amo Colombia. De hecho, de Colombia regresé hace seis meses. Cada vez que tengo la oportunidad voy a, soy una viajera, eso es otra cosa que se puede dar cuenta. Me encanta, he ido a cantidad de países, me encanta viajar. Y amo Colombia, no he cortado mi cordón umbilical, ni lo quiero cortar. Yo vengo de una familia extensa. Mi mamá tuvo once hijos, apenas. ¿Y tú en qué posición estás ahí en esos once? ¿Cuál eres tú? La número diez. La número diez. La niña, la niña. Somos cinco hombres, seis mujeres, y yo soy la última a las niñas, y después de mí, soy un niño que es un personaje también. La más peque eres tú. La más peque, la consentida, la, mejor dicho. Y, ¿qué te digo? Y Colombia para mí es perfecto también. Tenemos la posibilidad de pronto, cuando estábamos mirando en qué país vivir, si yo no tuviera hijos, yo viviría en Colombia. Pero por mi niña, no voy a Colombia. A vivir, a vivir. A mis hijas les encantó. Vamos de vacaciones. Cuando vamos, lo disfrutamos al máximo. Pero yo trataba de hacer todo en una balanza, la educación más que todo. Y cuando yo estaba haciendo lo que da el coste para vivir en Colombia, yo decía que para tenerlas en un buen colegio, era cantidad de dinero, cantidad de dinero. Y yo dije, no, 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 no. Aquí tienen todo eso y es gratis. Entonces, por esa pequeñez, yo no estoy en Colombia, pero a veces estoy muy tentada de vivir en Colombia, pero por mi niña, no, no, no quiero cortarles sus posibilidades. Ya hablaremos de eso porque si estás como abriendo diferentes temas, ahí me comienzas a generar muchas dudas. La primera de ellas, ¿qué dijo tu familia cuando te cambiaste el apellido? ¿Algunos se rasgaron las vestiduras? ¿Alguno no le gustó? No, tengo la fortuna de vivir de una familia, nosotros somos muy abiertos de mente. A pesar de que somos una familia súper humilde, porque cuando alguien me escucha hablar de viajes y de todo eso, dirán, no, pero esta vieja está millonaria. No, 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 no. Yo vengo de una familia que es pobre, pobre. Y de pronto no quiero tocar mucho esos temas porque, porque, bueno, o sí, porque esa es la importancia, ¿no? Es que sí se puede, sí se puede soñar, sí se puede salir del hoyo, sí se puede. Te juro que cuando solamente hay que tener, para mí son tres palabras fundamentales, es soñar. Soy de las que creo en la buena suerte y decisiones. Cuando tú tienes todo eso, y trabajar también por eso, ¿no? Porque hay gente que solamente sueña y se queda soñando. O simplemente decide y no hace nada. O simplemente, ¿cuál es la otra? Soñar, decisiones, ahí se me escapó. Bueno, obviamente tú tienes que trabajar. Y la buena suerte. La buena suerte porque yo he conocido cantidades de personas que han hecho lo mismo que yo he hecho y no les ha salido. Entonces yo pienso que es un poquito de todo, una mezclita, todo eso, se puede. Entonces cuando, a pesar, como te digo, mis padres campesinos, ahorita son mi héroes, a la edad de mi adolescencia, obviamente también, uy, yo he sido muy, no he sido grosera ni problemática, pero he sido muy de carácter y lo que no me gusta, como te digo, lo decía. Y es que he pecado. Yo le decía a mis papás, ¿cómo es posible que tienen tantos hijos? Si no hay posibilidades. Yo siempre siento que la economía es muy importante en una familia, en un ser humano. Y mucha gente me tilda interesada o de, ¿no? Yo pienso que el amor, ahí tiene que, cuando tú tienes hijos, tú tienes que darles todo. Amor, educación, estabilidad, y etcétera, cantidades de cosas. Y yo les decía a mis papás eso. Y a pesar de todos ellos, cuando yo me casé hasta con, cuando yo decidí salir del país, que también te contaré, después es por coincidencia. Nunca soñé con esto, nunca soñé con viajar, nunca soñé, sí soñé en ser diferente, siempre soñé en ser diferente. No quería el mismo patrón. Yo pienso que hay que romper patrones, hay que romper esquemas, hay que esos paradigmas de que yo soy pobre y voy a ser pobre, y es que el pobre es el cliente al cielo, y es que el pobre es el bueno, el rico es el malo, el odioso. No, 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 a mí eso no iba conmigo. Pero que yo te dijera que yo iba a viajar, te mentiría. Te mentiría. Tú tienes 25 años en Estados Unidos. Sí, ya estoy viejita. De eso quería hablarte. Bueno, no quiero incomodarte si de pronto llegamos a tu edad. Hay gente que tiene todavía se tabude, que me da vergüenza decir cuántos años tengo. Pero lo que yo quiero decir es que hace mucho rato, saliste de Colombia. O sea, ya tienes bastante tiempo por fuera. A mí me encanta decir mi edad, y la voy a decir de una vez. Yo tengo 53 años cumplidos. Ahorita en diciembre los cumplí. Estás pero bien. Me vine, gracias. Me vine de acá. Yo nací en el 70, terminando en diciembre del 70. Yo me vine en el 98. Yo iba a cumplir 28 años, porque inclusive me vine en diciembre. Y me vine por mera coincidencia. Por mera coincidencia. Mira que yo era esa niña, toda mi vida había trabajado. Yo trabajé hasta mis 27 años, hasta que me vine acá. Trabajé como dos días antes de venirme para acá. Y desde que tengo uso de razón, estoy trabajando. Estoy hablando de trabajar 6, 5 años toda mi vida. Y yo era como, yo fui demasiado pobre, como te estoy diciendo. Nosotros no teníamos regalos de Navidad. No sé si tú te acuerdas, tú estás muy joven, pero en la época mía, habían, cuando no iba a la escuela, había unas reglas que traen el abecedario. Yo agarraba esa. Yo siempre quise ser receptaria. Y lo fui. Y yo tenía yo 7 años, 6 años. Yo agarraba esas reglas. No sé si todos los niños lo hacían, porque ni televisión teníamos. Entonces yo a veces digo, porque yo ahorita comprendí que todo está inventado. Uno a veces dice, ay, yo lo inventé. Eso es mentira. Eso ya está. Entonces yo no sé si pues que yo lo vi o yo lo inventé, como te digo. Yo agarraba esa regla, yo la doblaba, la doblaba así porque era un plástico flexible, y yo la agarraba y pum, 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 yo me ponía a escribir las letras. Y yo juraba que era una máquina de escribir. Y yo juraba que iba a ser secretaria y lo fui. Entonces yo nunca soñé de viajar. Yo soñaba de ser secretaria, de hacer mi vida diferente. Y a mis 16 años, 17 años, fui secretaria. Sin nunca haber estudiado nunca para ser secretaria. Solamente con qué? Con la labia que hablamos nosotros. Que pues eso sí he tenido. Me gusta hablar como te das cuenta. Tranquila. Aquí lo que tienes es espacio. Entonces sí. Entonces no sé lo que tú quieras preguntarme. No, pues me gustaría que empezáramos a hablar de ese viaje, porque dices se dio, no porque lo estuviera buscando, conciencialmente. Ok, mira cómo se dio el viaje. Yo, como te digo, siempre me ha gustado rebuscarme. Yo vendía oro. Yo, tras de que era secretaria, yo vendía oro. Aquí todo esto, yo vendía plata. Siempre me gustaba el negocio, el negocio. Siempre me gustó tener dinero. Como fui carente del dinero. Y el dinero bien ha habido, ¿no? El dinero bien ha habido. Hay que dejarlo claro, porque lastimosamente ahorita la juventud está muy errada y quieren que el dinero, y se consigue muy fácil. El dinero se consigue ahorita muy fácil. Y yo fui una chica, me considero muy bonita. Y era un cuerpo muy bonito. Tú sabes, las caleñas. Y no había el que te hacía la proposición de tú sabes, te ven indefenso. Cuando uno no tiene posibilidades económicas, a veces es víctima para muchas cosas. Expresa fácil. Expresa fácil. Si tú no tienes los pies de impuestos en la tierra, expresa fácil. Y entonces hay muchas niñas que creen que es muy fácil conseguir el dinero de esa forma, que para mí no es fácil. Entonces, no, a mí me gustó el dinero trabajado, el dinero sudado. Entonces yo le vendía oro a una tía. Y llegamos, llegué con mi mamá ese día, llegué con mi mamá a visitar a mi tía y a cobrarle dinero, porque ella me había comprado unas joyas. Y llegamos en la noche, era una tía que fue muy especial con nosotros y eran las tías que tenían un poquito más de dinero y muy buena gente. Entonces era chévere siempre ir allá y mi mamá le encanta algo. Mamá, vamos ante mi tía, que no sé si era que iba a entregar un producto. Yo vendía yambal también. No, es que yo que no he vendido. Te rebuscabas. Hombre, es que el que le gusta le sabe y la plata está hecha. Bueno, el hecho fue que llegamos donde mi tía, era una noche, no el día, no me acuerdo, pero era de noche y llegamos y estaban haciendo unos documentos. Hola tía. Y estaba mi prima ahí y estaba en su momento el que era el esposo de mi prima. Y hola, aquí hubo qué mamá, papá. Y yo vi muchos documentos ahí regados y nos sirvieron café y nada. Cuando no preguntamos ni nada y el esposo, el chico este, en el momento, éramos amigos y me decían, ve, así, vamos a colombiar, caleño, ¿no? Ve, y vos, ¿por qué no te vas con ellas? Y yo, ¿para dónde? Y mi prima y mi mamá aprovechó. Y dice, ay, sí, sí, vamos, vamos. Y yo, ¿a dónde? A Estados Unidos. Y yo, a Estados Unidos. Y mi mamá ahí mismo me dijo, sí, mi hija vaya que usted nunca ha tenido vacaciones. Yo nunca en mi vida había tenido unas vacaciones. Y mi mamá no tenía ni tampoco. Nunca habíamos hablado del tema, nunca te lo juro. Y yo, ¿a Estados Unidos? Me dice, sí, es que mi tía tenía dos hijos allá. Y siempre la habían invitado y nunca habían ido. Es que mi mami quiere ir a visitar a mis hermanos. Y pues vamos a hacerlo ahorita este diciembre. Creo que era como noviembre, octubre. Y yo dije, y mi mamá, sí, hija vaya, vaya, que usted trabaja muy duro. Y yo, ok, ¿qué tengo que hacer? Me dijo ella, no, pues hay que sacar el pasaporte, que me imagino que no tiene, nosotros tampoco. Me dice, yo hago todo, pero obviamente me estaban invitando, pero yo pagaba todo, era lógico. Yo invito, pero usted paga. Sí, obvio. Entonces, yo le dije, ok, y de verdad, yo no sé, yo me acuerdo muy bien, porque hace mucho tiempo, yo fui, me imagino que a agilizar lo del documento, mi prima hizo todo lo de la cita, en ese tiempo había que hacer cita, y uno tenía que ir a Bogotá, porque pues tú sabes que la embajada está en Bogotá, y llegó el día, yo me acuerdo que nosotros nos vamos a la embajada, como antes de Tanguyín o después de Tanguyín, aquí en noviembre se celebra el Día de Hacienda de Gracias, que es el último jueves de noviembre, y es una fiesta muy importante para el americano aquí. Sí, entonces yo no me, yo creo que era antes, antes sí, él, cuando llegamos el día, ya era la primera vez que yo montaba en avión, porque nos fuimos en avión, mi prima era contadora, yo era secretaria, y no nos podíamos dar el lujo de ir, bueno, el lujo no, entre comillas, de irnos en carro, teníamos que irnos en avión para poder llegar a nuestros trabajos y todo, y bueno, entonces ese día, mi primera montada en avión, horrible, una turbulencia, que vergüenza la que me dio ánimo, fue mi tía, que tenía ya como 70 años, pero bueno, el hecho fue que llegamos allá, nos fuimos tempranísimo, a las 8 era nuestra cita, y a mi prima y a mi tía, anteriormente los filtros eran así, uno pasaba, pasaba, llegaba hacia la línea, y cuando en la primera línea, a uno le decían si uno iba para la entrevista, o si le daban la visa de una vez, entonces pasaron mi tía, creo que ya me pusieron en la mitad, o no me acuerdo, el hecho fue que mi tía y mi prima le dan la visa de una vez, claro, mi prima era contadora, yo era secretaria, nunca nada, y eso que, no, eso ni lo digo, pero bueno, un sueldo que, nada que ver, dinero en el banco no había, joven, yo estaba muy joven, y en ese tiempo, te juro que todo el mundo me decía, se la van a negar, eso también de mentiras, de que uno tiene que ser positivo, yo juraba que me la iban a negar, yo juraba, todo el mundo, mi jefe, mi jefe que era un hombre muy rico, se la habían negado tres veces, él había ido a Canadá, a todas partes, y a Estados Unidos no, entonces me decía, y unes a ti se la van a negar, y yo, a mí me la van a negar, pero yo fui de las que digo, pues ya, tal de untada la mano, sí, yo voy, hago el trámite, yo claro, y entonces cuando a mi tía, a mi prima se la dan de una vez, nada más desmoralizada, y yo, pero listo, vamos para allá, entonces, me tocó esperar hasta las cuatro y media de la tarde, sin comer nada, yo en ese tiempo ya tenía celular, hace poco, creo que yo había agarrado mi primer celular, no sé, el hecho fue que, de todos modos no te servía de nada, porque no te lo dejaban utilizar, ellas se fueron un poquito por citas afuera, a disfrutar un poquito de, en la embajada en ese tiempo había muchos, como ahora, me imagino, restaurantes y cosas para que tú compres, souvenirs, recuerdos, y el hecho fue que, cuando llegó mi hora, en la línea, uno pues es de amigos, y amigas, y todo el mundo, me acuerdo que, se la van a negar, se la van a negar, por joven se la van a negar, por joven se la van a negar, yo llegué a mi cita, y yo veía que verdad, mucha gente se la negaba, cuando yo llevaba un folder, obviamente yo era secretaria, yo había organizado todos mis documentos, los tenía súper organizados, entonces yo llegué, me tocó un, un señor, entra joven, de pronto un poquito más de edad que yo, pero también todavía mi joven, muy amable, buenas tardes, se disculpó por la demora, yo dije, este es mío, cuando él se disculpó, y pues en ese tiempo, como te digo, uno re bonito, entonces obvio que te miras, digamos, entonces él todo amable, conmigo, entonces se disculpó, por la espera, y me explicó eso, lo del tanquilo, primera vez que yo escuchaba, lo del tanquilo, y yo le dije, no, no se preocupe, no, 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 y entonces me dice, ok, pásame tus documentos, en ese tiempo, no sé si ahora es igual, era un vidrio así como, haga de cuenta, cuando tú vas a un banco, a un cajero, y hay una ranura, donde tú pasas los cheques, había una ranura, como para que pasara un folder, yo pasé mi folder, pero inmediatamente yo le estoy diciendo, si vas a mirar mis documentos, míralo todo, pero menos mis extractos, cuando yo le digo eso, él me devuelve el folder, no lo recibe, sino que me lo devuelve, o sea, a mí alguien lo toma, cuando él me dice, no extractos, no entiendo, yo le dije, sí, yo no tengo dinero, entonces él me dice, no tienes dinero, y entonces, cómo estás viniendo, cómo vas a ir, y yo de mentirosa, o no sé en el momento, la adrenalina, porque no lo tenía estudiado, te juro que no, pero ¿por qué le dices que no mire los, o sea, ¿por qué te adelanta? porque no tenía dinero en el banco, porque no tenía, no, porque lo que yo te digo, ¿como a los nervios le dices eso? o por decir cualquier cosa a veces, ya, o por ser realista, o por ser honesta, vale, vale, listo, no sé, y era la verdad, yo no tenía un peso en el extracto, yo tenía cuenta, siempre he tenido cuenta, pero no tenía un peso, no tenía dinero, porque como te digo, todo lo invertía, yo ayudaba mucho en mi casa, yo me sostenía, yo pagué mis estudios, no, 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 yo era, todo así lo tenía, y el hecho fue que, entonces él no lo mira, él no mira a mi esposa y lo devuelve, entonces me dice, no entiendo, entonces, ¿cómo voy a ir a los Estados Unidos? y le digo yo, o sea, fue una estupidez, ¿por qué fue estupidez? no me la doy de ese, digo yo, no, me invitan, y me dice, ¿quién te invita? y que no era cierto, porque yo estaba pagando todo, y le digo yo, mis primos, y me dice, ¿y quiénes son tus primos? y le digo yo, ah, Carmen y Yayo, Yayo es mi primo, que le se llama Héctor Fabio, pero de cariño le decimos Yayo, y entonces me dice, el muerto de la risa, me dice, ah, Yayo, y me dice, bienvenida a los Estados Unidos de América, ¿y me pasa el papel blanco? eso sí es un golpe de suerte, de suerte, de suerte, cuando salí yo, había un paisa que nunca me acuerdo de él, ¿qué hubo? ¿qué hubo? se la negaron, ¿cierto? y le digo yo, a él le digo yo, y me dice, esa lo dije, y yo, claro que me la dieron, y me pasó mi papel blanco, y no, y no, no, eso es chistosísimo, chistosísimo, no, y si, después con más tiempo, si tuvieras, para la renovación, porque a los cinco años, ya es que renovarla, y también fue algo similar, pero, pero pues no quiero que nos, hay muchas cosas para hablar, pero la renovación también fue súper chistosa, bueno, y entonces, ya después de la visa, dicen, fecha de viaje, claro, mi prima me dice, nos vamos, y me siento tan mal, porque no estoy en matrimonio, mi hermano, mi hermano, mi prima me dice, nos vamos el 18 de diciembre, digo yo, ok, resulta que obviamente, cuando uno te habla ya de Estados Unidos, a uno se le abre el ojo, no voy a decir que no, uno soltero, sin obligaciones, entonces yo dije, voy a ir, si me gusta, me quedo, como ya, no en ese tiempo, no tenía tanta, uno no era tan accesible al internet, pero si escuchaba ya una historia, ya uno preguntaba más, claro, entonces yo dije, no, voy a ir, si me gusta, me quedo, yo hablé con mi jefe, yo estaba trabajando, mi jefe me prometió guardarme el trabajo, me dijo, le voy a dar una licencia de tres meses, y en tres meses, si a usted no le gusta, pues, se devuelve, y yo, ok, entonces de verdad, mi prima y mi tía se devolvieron al mes, yo me quedé, supuestamente, disque a trabajar, no trabajé, no trabajé nunca, porque he sido también, a pesar de como me ven tan, tan motivada, he sido muy nerviosa, no, no soy usada a salir sola, y en donde me quedé, bueno, nunca he sufrido, aquí no van a ver drama de sufrimiento, ni nunca he sufrido para nada, me atendieron súper bien, llegan de mis primos, maravillosos, me trataron, no, 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 es como unos hermanos, son, son excelentes, y cuando uno está, cuando tú estás muy cómodo, pero pues yo estaba acostumbrada a trabajar, obviamente, es chistoso, porque yo en mi casa no hacía oficio, pero si mi mamá me enseñó que no tiene que ser muy acomedido, yo ahí aprendí a lavar en lavadoras, aprendí a usar una aspiradora, yo cocinaba, yo les cocinaba, yo llegaban y tenían la comida, ellos encantado, porque a pesar de que casi nunca cocinaba, ni es que tengo buen sazón, les encantaba, y pues no, todo el mundo feliz, pero yo no. Es claro, no vayan a Estados Unidos comiendo hamburguesa todos los días, y comían en la calle, cualquier comida le parece rica, no, no lo vas a tomar a mal, ¿no? Debes decir, uy, no, este sazón de mi prima, genial, pero pues claro, claro, no, conmita colombiana, la sazón. Eso así, sí, claro, cualquiera sabe bueno. Ven, tú dices, mi plan era ir a probar y mirar si me gustaba, me quedaba, el plan era obviamente trabajar, ese era tu plan, claro, pero no trabajas. No trabajas, ¿cómo es eso? No trabajo, no trabajo porque es que California, yo estoy en California, California es bien complicado, nosotros aquí donde vivimos, nosotros no tenemos casi servicio público, aquí no se cuenta con servicio público, aquí tú tienes que tener un carro, aquí tú tienes que manejar, y entonces primero no sabía manejar, a pesar de que tenía carro en Colombia, pero como tengo cinco hermanos y cuñados, yo tenía hasta chofer, o sea, así de fácil, entonces yo no sabía manejar, yo no, no había el transporte, para tú poder aquí, tú no puedes, tú vienes de turista, tú no puedes trabajar, pero pues hay los medios, todo el mundo lo sabe, pero yo no, mi familia no estaba como en ese vínculo, y no podíamos tener el contacto a como se hacía, el hecho fue que yo no trabajé, yo dije, no, me devuelvo, a uno le dan seis meses, tú puedes entrar aquí, por el bol, yo viajé cantidades de veces a Colombia, cantidades de veces a Colombia, tú eres una suerte, es que es muy sortuda, y el hecho fue que siempre, te dan seis meses, solamente un día me dieron como 12 días, el hecho fue que yo me devolví, y yo dije, mi prima se había devuelto también, y mi tía se había vuelto al mes con ella, cuando yo llego a Colombia, voy a donde mi jefe, no, no, pues qué pasó, no, no, no me gustó, sí me gustó, pero no era lo que yo pensaba, yo firme en mi convicción, ser mejor persona, en todos los aspectos de la vida, y uno de esos tiene que ser el económico, y cuando, le digo, yo cuento con mi trabajo, y me dice, sí, pero no te puedo pagar igual, y yo, ¿qué? entonces me dice, no, no te puedo pagar igual, porque yo no sé qué, que en tres meses había cambiado todo, yo ganaba muy bien, porque, ay, yo no te había dicho, fuera de, yo soy secretaria, yo era secretaria gerencial en sistemas, pero también, yo hacía todo lo que era importaciones, exportaciones, entonces, yo también era otra forma de ganar dinero, yo hacía todo, los trámites en la aduana, y todo eso. Que por lo regular, una secretaria de una empresa, hace siempre, mucho más que el trabajo que le asignan, o sea, el trabajo que significa ser secretaria, por ejemplo, yo en las empresas donde he estado, veo que la secretaria, sabía hacer de todo en la empresa. Exacto, y más yo, porque como te digo, a mí, cuando eran los chicharrones, yo hacía todo lo, el trámite, lo de las importaciones, nosotros importábamos lo que era, no, mejor no decir, porque no se puede decir, en ese momento, es algo personal, que ha pasado con el señor, el hecho fue que, hacíamos importaciones, y yo hacía todos los documentos de importación, y fuera de eso. Pero de cosas lícitas, ¿sí? No, no, sí, claro, no, no, porque dices que no se puede decir, yo ya que me estoy imaginando que ese señor mandaba gente cargada para los Estados Unidos. No, no, las personas están en problemas, ahora, ahora, pero este año nomás, el hecho fue que, que entonces, ah, que cuánto me iba, yo no me acuerdo muy bien, pero era mucho dinero, era un dinero significativo, no eran 50 mil, eran como 300 menos, entonces yo le dije, no, porque tampoco me ha gustado que me abusen, yo le dije, no, no trabajo, y entonces ahí fue donde empecé más, con mis negocios, ya yo decía lo que las importaciones, tenía muchos clientes, seguía con mi oro, seguía con yambal, seguía con cosas de plata, y mi prima, también decidió volver acá, entonces ella en noviembre me dice, entonces, ¿qué prima, nos vamos otra vez? y yo le dije, ¿qué? me dice, sí, yo me voy, pero a qué edad, entonces le digo, ¿yo qué? y me dice, sí, vámonos a quedar esta vez, entonces, ay, ese tiempo, sí fue difícil, oye, el saber que te vas a quedar, no, 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 eso es despedirse de la familia, y más, yo tengo sobrinos, que en ese tiempo no tenía hijos, y para mí mis sobrinos eran mi luz, eran mi amor, yo no pensaba que se podía querer tanto a un hijo, para mí yo me sentía inundada de amor por mis sobrinos, y yo separarme de mis sobrinos, yo lloraba, yo es, la segunda vez que me vine, sí fue horrible, yo lloraba, y lloraba, fue terrible, fue terrible, y entonces a la segunda vez decidimos volver, ella se quedó, pero yo no fui capaz, yo regresé, y yo nunca fui legal aquí, yo no fui capaz de quedarme, yo iba y venía, iba y venía. Segundo viaje, y te regresas al cuánto tiempo? A los cuatro meses, a los cuatro, ya en ese tiempo sí trabajé, entré a una empresa a trabajar, a una empresa de ropa, me llevaban y me traían, y en ese tiempo también sucedió, sucedió, ha sido un poquito de drama en la historia, que no voy a ahondar mucho en ella, por respeto a mí será, pero tuve así un episodio feo, siempre hay un cucaracho por ahí, que te hace la vida de cuadritos, pero son personas que, que te llegan a ser parte de tu vida, y yo creo que son ciclos que uno tiene que vivir. ¿En el trabajo lo dices tú? En el trabajo lo conseguí, es chistoso porque en el trabajo lo mismo, dentro de una persona, yo entré a una empresa donde aquí hay mucha la producción de, en ese tiempo estaba cerca de Los Ángeles, y aquí con el famoso, la exportación de ropa a otros países, y es lo que muchos se veían, se veía o se veía, no sé, a trabajar en una empresa de ropa, entonces después yo estar colgando ganchos, trabajando duro, durísimo, alguien me miró, y me dice, te quiero en la oficina, y me pasó en una oficina, no, esto fue terrible, porque la gente no soporta eso, no, pero, pero pues sí, obviamente sería muy bueno que me, según él, él me miró por mis, por mis capacidades, pero después digo que fue por mis atributos, porque sí terminamos en algo. Ah, ya, esa es la persona que tú dices que, mmm, sí, ya, ya, pero que fue una persona muy, o sea, es como, como, como te digo, como hombre, muy buena persona, pero como esposo, entre comillas, porque no éramos esposos, pero como compañero, como marido, como pareja, como pareja, una pecueca, se dice uno, o nare, reencontraí, pepecueca, pero por él, tuve la facilidad, porque tenía mucho dinero, por él tuve la facilidad de ir y venir, cuando quisiera Colombia, ¿por qué? cuando quisiera, porque no, porque yo podía ir, si a mí se me decían, él tenía, como te digo, él tenía mucho dinero, y si yo me aburría, yo decía, quiero ir a mi casa, vaya a su casa, y él me pagaba los pasajes, yo venía y venía. Ah, ya entiendo, es que te iba a preguntar algo, tengo desconocimiento de esto, una persona cuando le dan la visa a los Estados Unidos, se la dan por un tiempo determinado, cinco años, creo que es, ¿no? Cinco años, cinco años la primera vez me la dieron, y la segunda por diez. Ok, pero eso todavía ha pasado dentro de los primeros cinco años. Claro, dentro de, exactamente, claro, eso fue muy rápido, eso había pasado un año, había pasado un año desde que me la habían dado, y de hecho, cuando yo fui a renovar mi visa, prácticamente, si por el cucaracho también me la dieron, me la renovaron, porque, no, sí, económicamente, como persona no contribuyó nada para mi ser, pienso que al contrario, él hizo que yo no floreciera, él hizo que yo me apagara en todos los aspectos de mi vida, física, mental, profesional, y anímicamente. ¿Era tu jefe? Sí, no, mi jefe, era mi jefe inmediato, pero no el jefe de la compañía, ¿no? Porque esos son de archimichol, multimillonario, era mi jefe inmediato, pero, pero, pues, esta persona, si yo no hubiera conocido con esta persona, no se sabe, ¿no? Porque el futuro es impredecible, pero de pronto, ¿quién quita que yo fuera mejor persona? Y yo pienso mucho en el destino, yo pienso que tenías que vivirlo, yo tenía que vivir y eso, y lo viví, y, y es, como te digo, es un ser que, que, uno, fue horrible, fue horrible, fue una pesadilla, fue una pesadilla, pero ante la pesadilla había momentos muy lindos, como el de yo ir a mi, a mi Colombia cuando yo quisiera poder ayudar a mi familia, ya, lastimosamente, como te digo, esa fue la parte más fea para mí, que me truncó mis, mis posibilidades de seguir escalando profesionalmente, porque siempre yo estaba, él me hizo mucho daño, porque de hecho todavía estoy sufriendo secuelas, secuelas, es chistoso que uno no sabe en el momento, Juan, y lo cuento es para que, y yo creo que es importante, yo a veces no lo quería mencionar, porque no quería darle protagonismo, pero yo pienso que es muy importante para, tonta persona, especialmente mujer u hombre, que esté sufriendo un maltrato físico, mental, tiene que salirse de allí, tiene que salirse de allí, es solamente una decisión, es solamente, no hay nada, uno no tiene, uno no puede darle el derecho a nadie que te robe la paz, a nadie, absolutamente a nadie, entonces bueno, lo logré, desafortunadamente me tomé mucho tiempo, me tomé seis años, con él, con él, seis años de mi vida, mi juventud, que tanto lamento, pero bueno, ya que ya superado, con secuelas todavía, porque, porque a lo que te contaba, era que uno no lo puede creer, que uno cree que en la vida ha sido muy fuerte, ha sido muy estable, y yo manejé durante diez años, nunca he sido así la muy amante a manejar, y hace como cinco años, empecé a tener ataques de pánico, al manejar, y tuve que parar de manejar, y, y recibí una terapia por allí, y me hicieron así como, lo que te hacen, que, una regresión quizás, y eso, eso me afectó demasiado, a mí demasiado, entonces tú no sabes cómo lo vas a somatizar, ¿no? Me explicaba la terapista que muchas, desafortunadamente mucha gente se vuelve alcohólica, drogadita, cualquier adición la toma al sexo, a la pornografía, a lo que tú quieras, a robar, inclusive a mentir, y, y mucha gente empieza con ataques de pánico, de ansiedad, como, y solamente me pasaban en el, cuando manejaba, entonces ella me decía que eso es parte de, de, que eso es parte de, ¿y qué explica eso? Que te diera, o que somatizaras justo cuando estás conduciendo, porque es increíble, yo, como te digo, como yo trabajaba en importaciones, yo me importé un carro muy joven, un carro, yo estoy hablando que yo te tuve carro como a los 22 años, una persona sin dinero, que se importe un carro en ese tiempo, un Monza, eléctrico, hermoso, todo el mundo te tildaba, y todo el mundo te señalaba, hay, ¿cómo es? Anda en algo, anda en algo, porque nunca, desafortunadamente, las mujeres, a pesar de que estamos en la era, a la mujer, a la mujer, las mujeres no es un secreto, ayer se celebró el Día Internacional de la Mujer, y siempre lo he dicho, nosotros hemos sido señaladas, nosotros siempre hemos sido señaladas, y, y cuando tú, tú no eres nada ni nadie, y tú empiezas a surgir, siempre dicen, está haciendo algo, está, a mí me decían, está, como voy tanto a Estados Unidos, está subiendo droga, o está en la prostitución, nunca es por tu, por tu capacidad mental, por tu verraquera de trabajar, ¿no? No lo hace la gente, y él es la misma gente, no mi familia, gracias a Dios, pero la gente que está en tu entorno, que te señala, entonces, yo no, pero yo, como te digo, tenía cinco hermanos, y un cuñado que adoraba, alguien mandó un like, ¿tú estás en vivo? no, no, es que, no, es que en tu aplicación, me imagino que es así, porque a mí también me sorprendió verlo, cuando hiciste la manito así, de pronto la aplicación reconoció, hazlo otra vez, tú hiciste como así, y apareció, o sea, como que si, la inteligencia artificial, te hubiese leído, y entonces, oye, se ha aparecido ese emoji, ok, mis hermanos, yo, yo empecé con una moto, que nunca manejé, de la moto pasé a un carro, y bueno, mi historia, de cómo hice un poquito de dinero, después te la contaré, el hecho fue que, mis hermanos manejaban esos carros, ese carro, y mi cuñado, y yo tenía siempre chofer, que yo nunca había manejado, pues cuando lo conocía, él llegó el momento de manejar, y, y yo he sido inteligente, y además, un carro aquí, son automáticos, primera vez, que me subí a un carro, primero, a manejar, ¿no? A manejar, este hombre dice, enseñarme a manejar, me suelta el carro, un carrazo que tenía, no me acuerdo, porque soy muy mala para, para marcar, me suelta el carro, pues yo manejé ese carro, como que si yo fuera una experta, ese hombre se enojó, se enojó, me maltrató de palabra, me dijo que, no, lo que te imagines, que yo era mentirosa, que quién sabe, quién me había enseñado, en vez de decirme, wow, qué bien, me sorprendes, cómo, no, no, no fue horrible, y eso es lo que marcó, mi futuro en manejar, tú puedes creer, las insignificancias, pues, y gracias a eso, nunca más me enseñó a manejar, nunca más me soltó el carro, nunca, 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 solo porque manejé muy bien, tú puedes creerlo, no, pues es que es extraño, es ridículo, imagínate, la forma tan fácil que te pueden dañar como persona, lo que tú no crees que, ah, bueno, y en el momento tú lo superas, no, es que uno está enamorado, no, es que es así, es que es celoso, es que yo no sé qué, pues cuando yo cuento esto a la terapista, me dicen, está la clave, y cuando ella me hace todo esto, me dice, ahí está, obviamente hay que seguir un procedimiento, la gente, es más, mi esposo, mi esposo es un sol, mi esposo es, él vino a salvarme, pero él es muy crítico, como buen alemán, y como, pero crítico, bueno, crítico, nunca te, y cuando él me decía, yo me estoy manejando muy bien, y de hecho yo manejo bien, yo manejé por 10 años, porque cuando yo cuento mi historia, la gente dice, no, es que para que le quite el miedo, tiene que manejar más, no es miedo, es que viene eso a mí, inconscientemente, yo manejé 10 años, yo nunca tuve un ticket, y para que mi esposo diga, que yo manejo bien, es porque manejo bien, pero es algo, entonces mira el daño tan grande, y bueno, quiero pensar, que también dentro de la ignorancia de mi ex, porque también quiero pensar, que es ignorancia, hay que dar el botón, todo de la duda, bueno, quiero pensar, tú hablas, de algo que me llama mucho la atención, y a mí cuando me hablan de temas así, también me parece, algo muy particular, ese comportamiento, de nosotros los seres humanos, o de algunos seres humanos, que hablan de, amor, pero a la vez, están viviendo una situación, de maltrato físico, o verbal, se puede amar, estando en una situación como esa, o está uno confundido, después de tanto tiempo que ha pasado, y que ya tú eres una persona madura, que quizás en ese momento, lo pensarías que estabas enamorada, pero si ves hacia atrás, miras hacia el pasado, y realmente, estabas enamorada, ¿o qué pasa ahí? No, no estaba enamorada, no estaba enamorada, yo pienso que estaba deslumbrada, estaba con ansias de buscar a alguien, que ya yo tenía 28 años, no me sentía quedada, de hecho, admiro mucho a las mujeres, que esta época, esta era, de que uno se está casando tan adulto, y está teniendo sus hijos tan adultos, me encanta, y a mí me encantaba eso de mí, pero cuando tú te vienes a este país, que es el país de las oportunidades, que es el país de los sueños, de las maravillas, y tú te encuentras con esa realidad, de que no hay transporte público, de que sí se podría, se podría, porque muchos lo han hecho, muchos lo han hecho, pero pues yo no estaba en las capacidades mentales, en ese momento, o físicas para hacerlo, entonces llega un hombre, que empieza, y yo tenía, había tenido mis novios en Colombia, claro, ni porque fuera la más fea, yo tenía a mi novio en Colombia, y todo el cuento, y siempre, más, alguien se quería casar conmigo, y yo no, no, yo estoy muy joven para casarme con alguien, pero cuando, como te digo, te encuentras esta realidad, y tú dices, bueno, aquí yo ya voy a empezar a hacer mi vida, voy, ya soy una adulta, y te encuentras con esta clase de hombre, que, que me manipuló, me manipuló, ¿Qué te deslumbró de entradita? A mí me encantaba, a mí me encantaba, no era, era latino, no era nuestro país, no era nuestro país, a mí me encantaba, él, me encantaba, físicamente, sí, todo, físicamente, todo, todo, su altura, a mí me encantan los hombres altos, yo, entre comillas, soy alta, y a mí me encantan los hombres altos, su estatura, me encantan los hombres delgados, no, no, o sea, él reunía todo, y fue a eso que hay unos, unos ramos gigantes que llegaban, pero no, pero era un mentiroso, y yo me acuerdo muy claro, cuando le conté a mi papá, y no voy a decir la nacionalidad, porque no los quiero ofender a todos, porque esa nacionalidad tiene gente muy buena también, pero cuando le conté a mi papá, mi papá decía, esos de ahí son mentirosos, y yo le decía, papá, pero ni lo conoces, pero eso le aseguro que es mentiroso, pues mi hijo, dicho y hecho, mentiroso a morir, André, como hombre de pareja, era una porquería, yo estoy saludable, y estoy bien, porque Dios me vio con ojos de compasión, era muy infiel, horrible, y no lo sabía, yo no lo sabía, pero por eso era que anterior, no, es que hasta vergüenza me da, hasta vergüenza, dijimos que tú dijiste que no ibas a hablar de este tema, y estás hablando del tema, no, pues sí, por eso te digo, pero no, es hasta vergüenzoso, es vergüenzoso, ahorita, pero por qué, si es parte del pasado, y yo creo que todos hemos tenido momentos en nuestra vida, etapas, de las que nos avergüenza, hasta contarla, por la forma en que procedimos, pero es que en tu caso, estás contando, algo, que no tiene nada que ver, bueno, tiene que ver contigo, pero que no era algo, que tú hicieras, eras víctima de una situación, cuando tú llegas ya casi a 28 años, es más, yo creo que eran 29, porque yo llegué, eran casi 29, yo creo que casi 29, tú ya supuestamente inteligente, supuestamente ya una mujer hecha y derecha, y que te hagan eso, o sea, no, no, es que era un mitoma, no, no, era de todo, era de todo, pero eso lo ves después, eso lo ves después, en el momento tú no lo ves, y la gente a tu alrededor lo ve, y la gente no te lo dice, porque la gente dice, en pareja no nos metemos, segundo no me va a creer, y es verdad, de pronto te lo dicen, y tú no lo crees, entonces no, no, el tema es... Y pierdenos los amigos, pierdenos los amigos. yo te digo que esa es otra cosa que yo tengo, es triste, yo no tengo amigos, No, usted le dice algo, por ejemplo, ve a la pareja de alguien, con otra persona en un café, y los ve en una situación, bastante comprometedora, y usted va de su amigo, su amigo de toda la vida, y le dice, hermano, siéntese que le voy a contar algo, que acabo de ver a su mujer, allí en tal restaurante con un man, y estaban en esta situación, hasta ahí le llegó su amistad, porque pierde a su amigo. Claro, mira que, no, 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 es que yo cuando me di cuenta, yo me quedé aterrada, yo obviamente, yo no estaba feliz con la situación, yo le pedía mucho a Dios, que me separara de esa persona, gracias a Dios, un día abrió mi mente, y dije yo, aquí yo fui, cuando él fue a Colombia, en una de tantas veces, yo fui a Colombia, ahora yo me quedaba aterrada, de que, por ejemplo, un mesero, en Colombia, y yo le daba buena propina al mesero, pero si era hombre o mujer, ahí se vio el problema, llegaba al punto, o sea, es que yo por ejemplo, tú tenías que mirar a la pared, a la pared, para porque tú ya estabas, no, no, era una cosa de locos, esa es la parte vergonzosa, a mí me da vergüenza, y no vergüenza, de que, de que, no, de que insultaron mi inteligencia, insultaron mi ser, eso es, de sentirse uno tonto, ven, exactamente, ahí aplicaría, no sé si estás de acuerdo conmigo, que, las personas, cuando son de cierta manera, es decir, el infiel, siempre está pensando, que la pareja le es infiel, exactamente, es un arma de ellos, es el arma de ellos, de defenderse, que el ladrón juzga por su condición, como dicen, claro, y es, es la forma de, de, de ellos estar escudados, porque no te están dando pauta, bueno, yo, era chistoso, porque yo tenía un novio en Colombia, el que pecaba, hasta algún día le pediré perdón, porque supuestamente, yo ahí fui una de las escenitas, de celos tontos, de juventud, y, pero yo no así, nunca he sido así, tóxica, ni nada de eso, ahorita con mi esposo, somos relajados, pero cuando esta persona, me empezó a hacer todo esto, yo decía, que vergüenza, escuches tú a mi, a mi otro, es, no, no, que vergüenza, el karma, el karma, no, pero es que lo, no, 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 lo tuyo es, lo tuyo es mínimo para lo que has vivido en seis años, lo mío, lo mío era normal, lo mío era de pataleta, de juventud, que te decías, por ejemplo, en Colombia, para nosotros, nosotros celebramos el cumpleaños muy valioso, entonces, el día de, de, de la brujita, que el famoso Halloween, para nosotros eso es fiesta, pues yo quería que él estuviera ese día conmigo, y le formaba una escenita ahí tonta, por eso, pero, pero que, que ya ya malo, no, 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 en la vida, y toco madera, pero no llegara a eso, pero yo decía, wow, yo, porque este chico también estaba joven, y él quería estar con sus amigos, entonces, yo no le, esas nanas tontaditas así, pero de resto, a pasar a mayores nunca, no creo que el cálmame haya, no, bueno, una pequeña dosis, ven, pero uno, uno, por lo regular, y vuelvo a, lo que dijiste así, palabraseando, palabraseando, eh, decías, en medio de, que estaba enamorada, te pregunté, si miras hacia atrás, y dices, realmente estaba enamorada o no, pero uno, justifica, mucho las malas acciones de su pareja, en esos momentos, ¿cierto? Y uno mira hacia atrás, pero, es que yo soy pendejo, como, esto es clarísimo, esto es una señal, eh, uno ve esas señales, lo sabe perfectamente, pero hay algo que, como que, se, se echa uno mentiras, y trato no de justificarse uno, de justificar a la otra persona, en su mal proceder, pero señales, que esa persona, es, ejemplo, mujeriego, eh, que es una persona agresiva, que es un grosero, un patán, esas señales, las da, las dan, las personas así, las dan rapidito, y uno se da cuenta, pero pasa de largo de ellas. Uno no las ve, uno no las ve, uno no las ve, porque uno se maravilla, uno no las ve, porque uno mismo se engaña, uno se engaña, claro, imagínate una persona, que no te respete, por ejemplo, ahorita, que pecado, el que, el que llevó a irse como vulgarmente, los taterotes de mi esposo, ¿por qué? porque yo ahorita, nunca, nunca, yo voy a permitir, que pasen por encima de mí, nunca, y cuando mi esposo, yo le, mi esposo sabe, y eso que, porque yo se lo dije, porque él quería que entendiera mi comportamiento, pero mi esposo es una persona, como te digo, americana, alemana, nunca, el típico, este era otra cosa, el pasado, este hombre, no sé si todos, el pasado, enfocado en el pasado, enfocado en el pasado, es una vergüenza, porque era un hombre mayor que yo, y enfocado en el pasado, y mi esposo nunca preguntaba nada, pero yo le decía, yo le dije, mira, esto está sucediendo, y esta es mi vida, y te la cuento, no porque tengas derecho a saberla, no, es porque quiero que entiendas, por qué de ahora en adelante, yo soy así, yo ahorita, yo soy, la que importo, ahí sí como quien dice, primero yo, segunda yo, tercero yo, y si queda un poquito, para mí también, porque tuve que rescatarme, porque tuve que aprender yo, a que yo tenía que salir de ese comportamiento, de víctima, porque tenía que curarme, porque yo tenía que renacer a todos mis sueños, que yo me los truncó, y por eso te digo, él me hizo daño, él me hizo completamente mucho daño, porque yo, no se sabe que hubiera sido con ellos, no se sabe, si yo hubiera podido ser mejor persona, no creo que peor, porque no estaba en mis planes ser peor persona, yo siempre, y mi propósito diario aún, mi propósito diario, es ser cada día versión mejor de mí, a mí no me importa cómo es André, a mí no me importa cómo es ella, yo nunca estoy mirando al demás, yo me estoy mirando a mí, porque si yo soy mejor persona, para mi bienestar, yo voy a ser mejor persona, con los de mi entorno, hay personas que están pendientes, el André compró un carro, pues yo me voy a comprar otro, a mí eso me importa, un severento rara, a mí me importa yo, entonces cuando yo me sentí así, yo tuve que rescatarme solita, porque lastimosamente no tenía ni con quién hablarlo, ni los medios, porque cuando yo corté con él, yo corté con él, y fue tan duro, porque cuando también tú dependes económicamente de una persona, es súper difícil, después de que tú has, has siempre llevado tu vida económica a tu poder, y yo era la que decidía cuánto me ganaba, yo era la que decidía hasta qué hora es trabajar, todo eso cuando ni te dejan trabajar, porque ni me dejaba trabajar, cuando todo te lo suple, o sea que termina siendo, o sea dependiendo de él 100%, totalmente, 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 y entonces cuando ya, y que era buen dinero, pero yo soy una de las que digo, el dinero no lo es todo, y a mí el dinero no me compró, el dinero no me compró, porque por mí yo, él me decía, quédate y quédate, y me prometió esta vida y la otra, no, me voy, me voy, me voy. ¿Y qué te hizo ese clip? Los años, la madurez, decir aquí no hay nada, sentirme sola, No, pero digo en la relación, ¿qué es lo que hace? Y que se cambia ese switch, y dices, no, aquí no hay nada, yo salto a este barco. Yo le pedía mucho a Dios, mucho a Dios que me diera señales, que me, yo sabía que algo estaba pasando, porque digo, no soy tonto. Pero te venían dando señales todos los años, o sea. No, no, claro, pero no las veías, por eso te digo, yo sabía que algo estaba pasando, pero no las tenía concretas, y yo le decía, Dios, dame señales, Dios, hombre, un día que llego yo de Colombia, y abro yo una, un cajón del closet, cuando se caen unas cartas, cartas que, oh my God, cuando yo decía, ¿qué es esto? Yo ese día, yo me sentí tan feliz de recibir las cartas, tan feliz, porque mira que, y otra cosa, es chistoso porque yo no creo en la brujería, y de hecho no creo en la brujería, pero a mí me pasó algo tan curioso, cuando yo estaba pidiendo todas, las cartas fue lo último, cuando yo estaba pidiendo, pidiendo todas estas pruebas, yo soy una persona, aunque no me gusta hacer oficio, soy muy limpia, pero no me gusta hacer oficio, pero soy demasiado limpia, y, y yo levanté la cama, levanté el colchón, para limpiar debajo del colchón, para limpiar, que todo estuviera limpio, para ver que todo estuviera limpio, cuando yo levanto la cama, en mi lado, había una bolsa transparente, con unas hierbas, hierbas amarradas, y yo soy más idiota, que a mí me dio un susto, a mí me dio un susto, y en vez de dejar las hierbas allí, yo las agarré, ni acordé de mi mamá, que decía, con la mano izquierda, agárralas, y bótalas, porque ese día, pasaba la basura, entonces yo la, me dio un susto, me dio un susto horrible, horrible, yo no creía en eso, ni creo todavía, pero, pero yo creo que fue una señal, entonces yo la agarré, con la mano izquierda, yo la boté, antes de que pasara la basura, y yo me lavé las manos, y yo me sentía rara, pero me sentía como liberada, cuando él llegó, yo, como te digo, mi inteligencia, ya la estaba volviendo a recuperar, y yo le dije lo que sucedió, y me dice él, estás loca, cuando una persona te trata de loca, porque ya, entonces me dijo, ¿dónde están las hierbas? Llega y me dice, ¿dónde están las hierbas? Y yo le dije, la boté y no me creyó, yo dije, él es culpable, No le tomas una foto, nada, ni un video, nada. No, nada, nada, de mensa, de mensa, de mensa. Pero ven, las hierbas, ¿qué era? No, yo no sé, yo no lo averigüé, para mí era brujería, para mí era brujería, porque él siempre me decía, tú me estás haciendo algo, porque tú, tú me tienes como tonto, yo, si tú me dices, salte, yo salto, él siempre hablaba de brujería, entonces, por eso yo dije, él está haciendo eso, porque yo no, yo nunca, nunca, yo ni quiero, ni me interesan esos temas. ¿Nunca por curiosidad has escrito en Google, qué significa que me metan unas hierbas amarradas debajo del colchón? No, no, porque yo soy muy agradecida que eso sucedió, ah, bueno, cuando eso sucede, yo sentía, yo me sentí como Liliana, como que todo vino a mí, yo le dije, más señales, Dios, más señales, cuando, no te juro, si fue al otro día o a la semana, pero fue muy poquito tiempo, yo abro este cajón, también para limpiarlo, yo dije, voy a limpiar este cajón, y abro ese cajón, y caen esas cartas, y era, no jura, no dos, ahí sí como el disco, no eran tres, eran muchas cartas, que daban vergüenza leerlas, y yo dije, no, y este mismo día llegó él, y yo, me voy para Colombia, y me voy para siempre. ¿No le contaste por qué, las cartas? Sí, le conté, ah, no, las cartas las mostré, y las cartas, sí, obviamente no las boté, tampoco, las mostré, y se muerta la risa, que no era que eran las compañeras, pero que más, más ridícula yo, que le iba a prestar atención a eso. Pero las cartas eran comprometedoras, ¿eran de alguien, o de muchas? De muchas, de muchas. Bueno, estamos hablando que en esa época, cartas, porque ahora serían mensajes en Instagram, o en el WhatsApp. Claro, claro, ahorita era el celular, ahorita es el celular. Sí, pero eran subitas de tono, los mensajes. Horribles. Hasta me sonrojo. ¿Pero qué sientes en ese momento, cuando encuentras eso? Feliz. ¿Sí? Por eso te digo yo, que no estaba enamorada, feliz. Yo dije, Dios mío, es tu ir, esto es lo que yo buscaba, es tu ir. Y cuando ya, yo me fui para Colombia, fue la última vez que fui para Colombia, yo ya tenía 34 años, 35 años creo, yo me fui para Colombia, mi mami era enferma, ella tenía insuficiencia renal crónica, tardarse mucho tiempo, tuve la fortuna de siempre estar con él. Eso sí le agradezco a él, le agradezco a él de que nunca fui legal, porque no es que me haya dado papeles, sino que porque podía ir y venir, mi pasaporte siempre estuvo válido, como te digo, a los cinco años tuve que... Renovar. Renovar mi visa, y él me daba la posibilidad de ir y venir, de ayudar a mi familia, yo ayudé mucho a mi familia, crecí un poquito económicamente, porque tampoco era tonta, yo nunca me he hecho una cirugía, yo nunca he estado en una discoteca, yo nunca he gastado innecesariamente, entonces siempre lo que yo te decía, no es cuánto te ganes, sino cuánto te gastes, porque si a ti te dan mil dólares, y te gastan los mil dólares, no, es más, hay gente que gasta mil cien, hay gente que dice después, no, los otros cien se los doy después cuando me manden, entonces ese es el secreto, entonces yo me sentí feliz, yo me fui para Colombia, y yo ya me sentía feliz, me sentía feliz, me sentía como renacida, sí, y mucho miedo, porque obviamente llegó la manipulación económica, y no, no cedí, no cedí para nada, y ya, y cuando ya decidí volver a Estados Unidos, dije, esta vez, si voy a ir, a quedarme, sin sentir la necesidad, de los años, si yo hubiera tenido la oportunidad, de esperar 10 años, con mi reloj biológico, para tener hijos, yo hubiera esperado, pero pues yo no soy tonta, yo sabía que tenía que ser rápido, porque ya me entró lo que es el instinto materno, ya mis sobrinos habían crecido un poquito, los amo y los adoro, tuve la oportunidad, gracias a Dios, de ayudarlos mucho, y, pero cuando ya mi mamá decía siempre, mi mamá me decía, ni cita, mi mamá decía, mi mamá fue una mujer muy liberal, muy, muy apoyadora, entonces ya, ni cita, tenga un hijo, así no se case, no se quede sola, no se quede sola, y yo decía, no, yo no quiero ser madre soltera, para mí es demasiado responsabilidad. Todo esto es un tema como cultural, el de decirle a uno que si llega a los 30, y no tiene hijos, se le está pasando el tiempo, se está quedando del tren, y sobre todo cultural en nuestro país, porque yo que estoy en España, yo que aquí la gente, yo los, pues con todo respeto lo diré, sé que no va a sonar bien, pero lo diré, pero en el caso mío, que soy papá de niños pequeños, y que voy a ciertas actividades, no diré a cuáles, pero yo me encuentro con papás que parecen los abuelos, ¿ya? Y yo entonces uno a veces dice, ¿será el abuelo o será el papá? Luego cuando, ah, ¿qué papá? ¿qué mamá? Yo, ah, es la mamá, pero aquí la gente suele tener hijos tarde, y yo no estoy diciendo que eso sea malo, ni que tenerlos rápidos sea bueno, simplemente es un tema cultural, y yo digo, ¿por qué a uno le meten tanta presión que tiene que tener hijos? Si tiene un hijo, entonces, en nuestro país es, ¿y qué pasa con la niña? Entonces, hace uno otro, y son, son niños, entonces viene, y entonces, ¿para cuándo la niña? Es como una parecidora ahí que uno debería liberarse de eso, yo siempre le digo a los que no tienen hijos, no se afane por eso, disfrute su vida, y si no quiere tener hijos, no tenga, pero no crea que porque llega a los 30, no puede tener, o que llega a los 40, si cada etapa la vida es diferente, hay gente que dice, uy, no, yo me volví viejo y no conseguí nada, y uno ve personas que a los 50 años están empezando a vivir, yo conozco gente que se ha vuelto a casar a los 50, que ya tienen los hijos grandes, y que ya pueden liberarse de esa carga de estar uno criando chinos, y empiezan a vivir esa vida de solteros, conocen, viajan, y viven una vida súper bacana, entonces yo creo que cada etapa, o sea, cada, cada 10 años, porque es como uno se marca, los 20, los 30, los 40, los 50, son diferentes etapas que uno debe vivirlas, pero no bajo la presión de nadie. Ya, y eso que el ser humano se resetea cada 7 años, ¿no? Uno cada 7 años está cambiando lo que es su visión, sus gustos, por eso lo que me gustaba hace 7 años no me gusta ahora, o viceversa. El hecho fue que cuando, cuando yo ya decido venirme para acá, ya, yo digo, ya, yo quiero algo diferente para mi vida, yo tengo que ya, esta persona obviamente ya, no, 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 en la vida me la quiero cruzar, entonces, ya decido venirme otra vez para acá, siempre en mi familia me apoyó, mis primos, tenía una amiga, que, como te digo, yo nunca sufrí, yo llegaba a cuartos, digo que el que es responsable, responsable, yo siempre traía dinerito, y había, yo llegaba a sitios que ni me cobraban, no me cobraban, yo tenía cuarto, con baño, comida, y yo de vergüenza, yo dejaba ahí 100 dolaritos, porque, porque uno tiene que ser agradecido, ¿verdad? y siempre ha comidísima, no, nunca tuve un problema, nunca, ni de convivencia, nada, y entonces, cuando yo ya llego acá, yo decido, digo, ahorita quiero un americano, porque yo amo a mi gente latina, a mis colombianos, los colombianos huelen rico, bailan bonito, mantienen súper bellos, no, no, el colombiano es, es bellísimo, pero es infiel, no todo, no todo, porque, porque como tú o mis hermanos, yo tengo unos hermanos que tienen unos hogares muy bonitos, pero como te digo, yo tenía en ese tiempo, unas hermanas estaban divorciadas, mis amigas, yo vía que mis amigas estaban casadas, y cuando el hombre abrazándolas y guiñándole el ojo a uno, yo quisisto, no, no, yo no quiero esto, yo no quiero esto, entonces como yo estaba con mi familia, la picardía, ¿no? quizás, la picardía siempre, ¿por qué? porque ellos, lo que dicen, no, uno tira el lance, quien quita que cae, a quien, el famoso dicho, a quien no le dan pan, que no se lo coma, entonces siempre, es esa, desafortunadamente, eso es así, entonces, cuando yo ya, me relacionaba con, con mi familia que era latina, pues, un día, adivina, qué hice para conocer el, americano que yo quería, mash.com. Ok, dejemos, hagamos una pausa aquí, y ya vamos a continuar con esta parte, de este capítulo, capítulo 2 de tu historia, porque, ya vas a empezar a hablar, de tu actualidad, de cómo, pero sí me gustaría hacerte, una última pregunta, acerca, de lo que has estado contando, de tu situación, con el fulano aquel, con el que duras seis años, esa situación, de, altos y bajos, no sé si más bajos, que altos, pero, creo que al final, bajos, bajos, todos, yo conozco a alguien, y siento que esa persona, a pesar de los años, no ha superado a esa persona, o sea, no ha podido olvidar a esa persona, del todo, no, no logra sanar las heridas, del todo, y yo, escucho a esa persona, yo digo, oiga, ella habla como si, hubiesen pasado 15 días, de lo que le pasó, y realmente le han pasado 30, si, es alguien que conozco, muy cercano, ¿tú ya superaste del todo, o hay algo por ahí que queda? Completamente, yo le tenía mucho miedo a él, honestamente, le tenía mucho miedo, porque, porque, hubo amenazas, porque fue muy feo todo, y, yo tuve, la última pesadilla, que tuve con él, fue una pesadilla horrible, yo estaba embarazada, y yo soñé, que él me iba a sacar a mi hijo, a mi hija, y yo, y yo nunca había, fue tan real, que yo dije, es que me levanté gritando, y mi esposo me rescató, mi esposo, y un es, y un es, estás a salvo, fue la última vez, que yo soñé con él, porque, porque lastimosamente, yo he tenido siempre, yo he sufrido de delirio, de persecución, que eso son otros temas, y, tengo muchos traumas, tengo muchos traumas, que no pensé que los tenía, entonces, cuando, yo tenía mucho, mucho, mucho miedo de él, mucho, pero era mucho miedo, y de pronto, eso no me dejaba a mí, a, a ser feliz, a florecer, a ser la yunes, o sea, él sí me robó mucho, y yo tuve la fortuna, de hablar con él, ¿para qué? Para que me quitara el miedo, me pidió perdón, es una persona, diferente ya, es una persona, dijo, está completamente, el error que cometió, nunca me habló, para tratar de recuperarme, trató de comunicarse conmigo, para pedirme perdón, y para mí eso fue muy bueno, porque después de eso, que él me pidió perdón, yo me sentí libre, se me quitó el miedo, se me quitó el miedo, yo tenía miedo hasta salir, yo tenía miedo de topármelo, entonces, cuando ya esta persona, hizo lo imposible, para hablar conmigo, y mandó el recado fijo, dijo, no, yo necesito hacer esto, por mí, y por ella, y respeta, y admira a mi esposo, hablamos una sola vez, y fue para eso, para cerrar este ciclo, para pedirme perdón, y dejarme libre, de las amenazas que me tenía. Sí, pero no hay que dar papaya, no hay que dar papaya, porque ese tipo de personas, siempre estarán al acecho, y de alguna u otra forma, no sé, se buscan la manera, o qué. No, pero a ver, te cuento, el miedo que yo tenía, era porque él me decía, que si me veía, me iba, la palabra ya tú sabes, que no podemos decir aquí, y eso a él lo marcaba, y a mí eso no me dejaba ser feliz, porque a mí me daba miedo, que tal que verdad, yo algún día, porque vivimos en las mismas zonas, y cuando él me dijo, que no, que disculpara, que lo perdonara, que no, que en la vida, yo ya me siento, relajada, yo ya me siento, feliz de salir, mi familia no está en riesgo, yo no estoy en riesgo, eso sí sirvió mucho, yo me siento, antes me sentía liberada, ahorita me siento feliz. Vale, listo, ya dejemos ese tema atrás, hablemos del amor, del actual amor, que tiene que ver obviamente, con toda tu historia, porque pues, lo que me dijiste, cuando me escribiste, es que tú te dedicas, básicamente, o parte de tu vida, es a ser ama de casa, ya eres madre, esposa, pero eso tiene un inicio, tú dijiste algo, que me llamó la atención, y dices, ya no quiero saber más, de colombiano, no quiero saber más, de hispanoamérica, no quiero saber más, de estos hombres así infieles, y me voy a conseguir, un americano, se supone, ¿no? Yo lo veo de esta manera, el que me quiera contradecir, lo deje en los comentarios, pero se supone, que el amor no es eso, que el amor es, que uno lo encuentra, que no lo busca, o sea, yo no voy a decir, me voy a enamorar, de una uruguaya, y tiene que ser una uruguaya, o si no, porque no, porque me apareció la colombiana, que me enamoró, por X o Y razón, o sea, yo considero que el amor, es más de esa manera, más de circunstancias, no de yo programarme, para conseguir una persona, de esta manera, porque ahí yo ya no lo veo, como amor, sino como lo veo, como una conveniencia, de me voy a conseguir, una persona de X nacionalidad, estamos completamente de acuerdo, eso si no te lo refuto, para nada, pero, a mis 34 años, cuando al menos yo, hablo de Eunice Robles, que sé que quiero de la vida, que sé para dónde voy, obviamente, yo creo en Dios, yo le pedía, Dios mío, Dios mío, que llegue un hombre, que si es posible, yo me enamore, sería fabuloso, pero yo en ese momento, yo no pensaba en enamorarme, yo pensaba en mi estabilidad, en mi estabilidad, sí, es feo decirlo, es que me estoy imaginando, a Dios ahí, escuchando la oración, Dios mirando para abajo, y escuchándola a usted, decir, necesito un hombre, pero que no sea, que no, 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 te voy a decir la verdad, o sea, es que yo soy honesta, morir, yo le decía, Dios mío, mándame un buen hombre, yo le pedía, un hombre que nunca haya tenido hijos, un hombre que fuera respetuoso, que no fuera latino, que supiera siempre, que me, como que me admirara, porque yo pienso que el amor, para mí, yo de pronto, yo ya había pasado por ese amor tormentoso, había pasado por los amores de juventud, yo ya, anteriormente, yo veo en las otras religiones, en las otras, países, donde esos matrimonios arreglados, y funcionan, entonces yo decía, pues, obviamente yo le decía, Dios mío, sí, arreglar un matrimonio, tú sabes, que hay mucha gente, que ha sido feliz, entonces yo, yo veía a estos americanos, porque yo, yo soy muy soñadora, yo también soy muy soñadora, yo a veces soy hasta ridícula, la soñadora, yo veía las novelas, y todo el cuento, yo he sido, tengo mi carácter, pero nunca ha sido grosera, entonces yo decía, no, yo merezco algo bueno, y entonces yo me, yo dije, y era chistoso, porque yo, el más chacón, no tenía, había dos posibilidades, era gratis, y era pagando, cuando yo empecé a gratis, salían unas personas, salían unas personas ridículas, porque tú sabes, las redes sociales, se prestan para todo, estos, estos perfiles, se prestan para todo, y yo siempre le decía, y te ven colombiana, joven, porque yo en esa época, yo no revelaba mi edad, yo como no tenía hijo, y todo, y yo era muy delgadita, yo parecía mucho más joven, entonces, y te ven colombiana, no, pues ya dijeron, aquí la tengo, entonces no, tú tienes que ser muy claro, y yo honestamente, yo les decía, cuando me arrimaban a, tú sabes, aquí se puede decir, no, la palabra, tú crees que yo voy a venir, kilómetros y kilómetros, solo, tú crees que en mi país no hay, y de una, o sea, y yo era muy clara, y es que tú vas, te vas a morir de la risa, como fue la conversión ante mi esposa y yo, y yo era muy clara, no, yo quiero esto, tú estás en la misma página, no, ok, Ness, próximo, así, la vida para mí era así, entonces, cuando no salía nada, yo dije, no, pues ya voy a pagar, yo a nosotros en Reynos, y yo que mi esposo, él pagó 100 dólares por mí, y yo 100 dólares, ¿cómo así? en ese tiempo, no entiendo, o sea, que tú pagas 100 dólares, claro, porque es que la aplicación, tiene dos categorías, la gratis, que tú puedes hablar con Reymundo y todo el mundo, sí, y la donde pagas, que yo, tú ya decides, y mandas el perfil de lo que estás buscando, la que pagas valía 100 dólares, en esa época, mi esposo era la primera vez que lo hacía, y yo también, entonces, cuando, cuando yo ya decido, yo me acuerdo, en más, mi esposo lo escogió mi prima, ponga, la misma prima que me invitó aquí, ella me arregló la vida, cuando, cuando nada funcionaba, sí, cuando yo veo a mi esposo, ay, Dios mío, cuando, es que esto es chistoso, cuando yo lo veo a mi esposo, yo lo vi muy joven, yo lo vi muy joven, pero era como años, porque él es mayor que yo, tres años, yo lo vi muy joven, y yo, no, no, este tiene una cara muy sonriente, y entonces, yo le decía, no, 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 entonces mi prima le decía, pues escribile, uno no, quien quita, porque, porque yo había hablado ya que, yo me he dado cuenta, yo salí con uno, dos, tres, pero simplemente un café, yo lo que uno hace en ese tiempo, mi prima anotaba la placa, en ese tiempo no todavía le daba susto, yo ya llevo con mi esposo 17 años, voy a cumplir el mayo, o ella anotaba, ella anotaba la placa de carro, hacíamos que me recogieran en su casa, íbamos a un Starbucks, que estaba muy cerca de ella, cosa que si a mí no me gustaba nada, ella iba por mí, o hasta yo caminaba, y entonces, me encontraba con unos personajes, unos personajes que sinceramente, y nunca había segunda cita, nunca, 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 cuando ella le escriba a mi esposo, entonces, él escribí, y yo le mandé un hi, porque pues lo vimos americano, él decía que era maestro, entonces yo escribí un hi nomás, él no contestó, ok, cuando por fin, como a la semana, yo en ese tiempo, mi cabello es, marrón oscuro, y a mí me fascinaban los ojos claros, y yo me había puesto lentes de contacto, los ojos verdes, y entonces yo, y me había puesto el cabello más rubio, súper rubio, entonces, yo tenía los ojos verdes, y el cabello rubio, y entonces, cuando yo le escribo el hi, que él me mira y me dice, cuando él dice que me vio, me dice, yo creo que él no quería una americana, él no quería una hoja clara, él es hoja azul, él quería una latina, entonces cuando él dice que me vio, que oye ese hi, dice, como que no le llamó la atención, y cuando ya él me mandó un hi, dice, lo mandé el hi por educación, como a la semana, entonces cuando yo veo el hi de él, de él, yo le empiezo a escribir con mi inglés, que en ese tiempo era, pero más sin embargo, yo siempre he dicho, esa es otra historia, no es que tengo tantas historias, yo decía, yo siempre hablo inglés, que no me entiendan es otra cosa, pero yo lo hablaba, entonces yo ya le escribía a él en inglés, entonces empezamos a hablar, escrito, como a la semana, ya me pidió el número telefónico, y cuando un inglés, y cuando él me dice, habla español, y yo, ¿qué? ¿por qué no lo colocaste? Pero él habla un español, no muy bueno, pero habla el español, y cuando ya quedamos de vernos, cuando ya, la foto esa, hoja clara, y cabello claro, era viejita, cuando ya quedamos de vernos, él llega donde mi prima, y él, se para en esa puerta, mi prima le abre, entonces cuando mi prima, siempre me dice, mi prima me hacía así, le ha dado el visto bueno, antes de, claro, el primer filtro era la prima, exactamente, cuando ella me hace, entonces cuando yo salgo, yo salgo, y yo lo veo tan sonriente, con una sonrisa y oreja, con sus ojos azules, él tiene una camisa clarita, guapísimo, pero yo dije, que es demasiado feliz para mí, yo dije, se tiene carepastel, pero bueno, y cuando él me ve a mí, con el cabello oscuro, y mis ojos oscuros, él me dice, ahorita que él pensó, y dice, es normal, es normal, tiene los ojos oscuros, y tiene el cabello oscuro, y él feliz, y él tenía un convertible, un Mazda chiquitico, y yo, como te digo, yo era muy delgada, y mis piernas son muy largas, y yo me había puesto unos zapatos altos, como buena latina, cuando él me dice, no, yo te veía caminando, con ojos patotas, con esas piernas largotas, cuando tú subiste ese carro, no, me mataste, o sea, él quedó matado de una, flechado, flechadísimo, él decía, no, 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 y él siempre a todo el mundo le dice, no, esas piernas de June, larguísimas, no, no, él encantado, y fuimos a comer, este mismo día, fuimos a comer a un restaurante, y así, la gente no cree, y el que no crea está bien, como una negociación, ok, él dice que le admiro mi inteligencia, y fue una tontada, él, había un, un cuadro con muchas personas, con muchas personas, y él me dice, tú puedes adivinar cuántas personas hay allí, y entonces le digo yo, claro, un momento, es obvio, tú, él ya como que las había contado, no sé si había ido, no sé, el hecho es que yo, no me acuerdo el número, pero él lo dije, y él aterrado, porque esas personas eran, entonces me dice, ¿cómo lo hiciste? yo le dije, no, lógica, lógica, yo siempre le digo a él, lógica, y todas las conversaciones eran así, cuando ella llega y me dice, le digo, y yo siempre de una, de que, ¿qué quieres de la vida? ¿cómo te ves en cinco años? no, yo me veo con una familia, con una familia, me dice, ahí no él, ¿tú quieres hijos? porque él moría por tener hijos, él moría por tener, él no tenía hijos, él ya había sido divorciado, ¿tú quieres hijos? yo le dije, sí, pero no más uno, ¿cuántos quieres tú? me dijo, no, yo quiero cuatro, y yo le dije, uno, cuatro para mí es demasiado, no, 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 uno, uno, empezamos con uno, y si no va bien, me quedo en dos, o no, o él dijo, o nos quedamos en dos, ni tú ni yo, me dijo él, yo le dije, en dos, así te juro, la primera cita, entonces, y nosotros éramos muertos de la risa, o sea, de una éramos, queríamos. ¿Pero era en serio esa conversación, o era como cuando uno está de broma con alguien? no, no, para mí era en serio, y para él también, como te digo, él se moría por tener hijos, él se moría por tener hijos, y yo me moría por una familia, yo no quería manitos sudadas, yo no quería sexo con nadie, yo quería una familia. ¿Qué es manitos sudadas? Yo quería un hogar, manitos sudadas, que duras meses de novios, y a caminar de la manito, y a ver la tarde. Ya, ya, come on, come on, no, 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 yo no estaba para eso. Manitos sudadas, suena chistoso, pero sí, tiene sentido. Vea, vea, le juro que nosotros nos conocimos en enero, y en mayo estábamos casados, sí, y embarazados. Ajo de madre. Nosotros nos casamos, increíble, yo nunca había estado embarazada, nunca, gracias a Dios, yo nunca me embaracé, nunca un aborto, nunca nada, nunca un susto, nunca nada, yo nunca pensé que yo fuera a quedar rápido embarazada, por mi edad, yo ya tenía 36 años, creo que 36, y sí, porque mi hija nació a los 37, yo ya tenía 36 años, entonces, y quedé, gracias a Dios, quedé rapidísimo, pero, ah, bueno, entonces cuando, me da risa porque, porque cuando ya, yo nunca había sido ilegal, entonces cuando me sale mi, mi este americano bello, obviamente, pues, como te digo, yo fui muy afortunada, a mí me encantó, me encantó, yo me sentía, era un feliz, yo decía, Dios mío, ¿pero te encantó físicamente? Todo, todo físicamente. ¿Pero cómo le va a encantar a una persona en la primera cita? Si falta mucho por conocer. Uno le encanta el físico, lo que ve. Pero, pero cómo habla, con lo definido, cómo se expresa, yo miro en un hombre, a mí me encanta en un hombre, cómo se expresa su sonrisa y sus ojos. Por eso, pero por ejemplo, el anterior no te encantó de primerazo también? Ah, claro. Por eso te digo. No, por eso te digo, yo me sentía afortunada, como se dice ahí, bendecida y afortunada, no, no, es que es así. Sí, no, 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 es que yo lo digo porque, pues como, más allá de la parte física, uno en la primera cita no, no, no es mucho lo que pueda descubrir. Sí, hay luces, hay formas, pero es que una persona se puede poner un disfraz para la primera cita. Oh, claro, obvio, obvio que sí, no, no, y como te digo, no, que fui muy afortunada y muy bendecida y feliz, muy sortuda, como te digo, fue todos los factores, porque para mí el matrimonio es eso también, el matrimonio volvemos lo mismo, para mí el matrimonio es la lotería, es una lotería, tú no, la gente dice, no, es que llevo con él 10 años y se casa y es una porquería, o llevo un día y se casa en una porquería, o es un príncipe, eso no se sabe, eso es una lotería. Sí, tienes razón también en eso. No, 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 sí, era como, obviamente, yo no iba a volver a permitir a pasar por eso, no, 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 de pronto, no sé, uno es tan estúpido que vuelve y cae, pero pues no fue mi caso, mi caso me fue muy bien, y fue chistoso porque, porque cuando iba, iba, nosotros nos vimos el primer día y desde ese día nunca nos dejamos de ver, o sea, no vivíamos juntos, no, sino que, que todos los días nos veíamos, todos los días, todos los días, y hasta ahorita dejamos de vernos el año pasado que yo me fui sola para Colombia, con las niñas, porque él no pudo ir, pero era esto todos los días, todos los días, y, y, y el esfuerzo que esa persona ponga para, yo me acuerdo que teníamos una fiesta, una fiesta familiar, y él no llegaba, y yo decía, y yo le iba a presentar a la familia, de acá, ¿no? de acá, y él no llegaba, y obviamente yo incómoda y pensativa, porque, lo, yo, esto va a sonar muy feo, muy feo, lo que si yo no, no hice fue tener relaciones sexuales con él antes, del matrimonio, y yo se lo, ya, porque yo les decía, yo les decía a todo el mundo, a, a mis conocidas, yo les decía, uno no sabe si, si, lastimosamente, el hombre, a veces es muy materialista y solo quiere eso, lastimosamente, y no es porque uno sea, como te diga, ni porque uno fuera una niña inocente, ni nada, sino que no, uno no sabía, y yo, por ejemplo, obviamente, es un hombre como los cualquiera, y él me decía, vámonos de viaje a este fin de semana, y yo no, él te retacaba, no, 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 no directamente, pero como te digo, su inteligencia la ponía a todo, oh, vámonos de viaje, pues un americano ya de casi 40 años, él tenía 39 años, oh, vámonos de viaje este, este fin de semana, no, no puedo, donde estoy viviendo, yo no puedo llegar tarde, máximo 11 de la noche, yo no puedo, y yo me escudaba de eso, pero, ¿cuál era el motivo real? ¿del por qué no? porque yo no quería que de pronto solamente fuera eso, y después chao, te vi, y volver a empezar, porque a mí me interesó él, me gustó, prácticamente, estaba enamorada de él, y, y yo decía, y si es solamente eso, si es solamente eso, y después dice, chao, te vi, puede ser que no, pero yo tenía, era mi pensamiento en ese momento, y eso me tocaba, y no es solo tu pensamiento, yo lo he escuchado muchísimo, y después tenía que volver a empezar con otro, ¿y cuántos iba a reunir? ¿cuántos iba yo a pasar por lo mismo? No tenía ni ganas, y ni tiempo, yo no tenía tiempo para eso, o sea, suena, yo no sé, suena raro, pero yo no quería eso, y, y yo sabía que, para el americano, es importante, y para cualquier pareja, ya una pareja a las edades de uno, pero el hecho fue que, que, que bueno, y cuando el día de, yo, yo, yo me, yo me empecé a hablar con él en enero, y a mí en junio, se me vencía mi visa, yo había llegado en diciembre, y a mí en junio, se me, se me vencía mi visa, yo tenía que irme para Colombia, entonces, ya, como habíamos hablado tanto, él sabía que yo en junio me iba, yo nunca le dije en mis papeles, nunca le dije que hacemos, yo me iba para Colombia, porque yo no iba a ser ilegal, en mis planes no estaba, ser ilegal, porque como te digo, yo estaba muy apegada a mi familia, y yo sabía que si dejaba perder mi visa, o sea, yo me podía ir cuando quisiera, pero no podía regresar, y entonces, cuando él no llegaba a esa, había una fiesta familiar, cuando llegó, y todo, él es muy formal, él cae muy bien, él se adapta a cualquier situación, y cuando ya le pregunto yo, ¿qué pasó? ¿Por qué llegaste tan tarde? Me dice, tengo una sorpresa para ti, entonces, le digo yo, ¿qué pasó? Y me saca un folder, y me dice, ya averigüe todo, para que nos casemos, y para poder que tú seas legal, bueno, legal no, para que no pierdas tú, este, y yo, wow, y él ya me había dado, él estuvo en Italia, él también viaja como yo, él había estado en Italia, como unos meses antes de conocerme, y él había comprado una medallita, a ver, no me la puse, y él había ido a Italia con sus papás, y él le había dicho a la mamá, compro una medallita con una lunita hermosa, y me dice, mamá, le dijo, esta medalla se la voy a dar a la próxima mujer con que me vaya a casar, porque él tuvo muchas parejas, se casó una vez, pero tuvo pareja, y la mamá le dijo, ok, él ya me había dado esa medalla, y me lo dijo, eso fue como nuestro compromiso, y me lo había dicho, pero pues, yo pensé que era, porque uno, y además, la americana, los anillos, si no hay anillos, no hay nada, aquí el anillo lo dice todo, y cuando él va contando con ese folder, y tenía todo averiguado, ya era abril, era abril, tenía todo averiguado, él llevó todo, estaba todo impreso, y todos los pasos, y ahí me dijo, y ya después, y me dijo, y me quiero casar contigo, y ya después me dio un anillo, y todo, eso es muy bonito, y fue rapidísimo, porque nosotros nos casamos en mayo, y era para casarnos antes, de que mi permiso se venciera, porque después era un lío, todo un lío, entonces, por eso lo mío fue tan rápido, tan orgánico, yo me casé en mayo, y en junio ya tenía mi green card, bueno, orgánico no tanto, porque empiezan una relación concertada, o sea, oh, no, 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 yo digo, no, no, el trámite de inmigración, o sea, no hubo, no hubo problemas, no hubo inconvenientes, no hubo nada, no hubo nada, no, y míranos aquí felices, siempre nos decíamos, siempre que pasábamos, y dice, una semana más, nos decíamos, una semana más, una semana, nosotros siempre vamos, una semana más, una semana más, y aquí vamos, muy bien nos ha ido, ya ahorita el 2 de mayo cumplimos 17 años. ¿Cómo es, o cuál es la diferencia entre, supongamos que él represente al hombre gringo, y a ese, a ese latino que no te gusta, ¿cuál es la más diferencia? Porque ahí, yo creería que, cosas buenas tenemos también nosotros, nosotros los hispanos, o sea, no es solamente esa parte mala, porque bueno, yo creo que gente buena y gente mala hay en todo lado, y hombres infieles los hay de todas las nacionalidades, igual que las mujeres, ¿cuál es esa diferencia o ese costo que tiene que pagar una mujer al ser colombiana y vivir o convivir o casarse con un extranjero? En este caso, un estadounidense, ¿en qué se sacrifica? ¿Son aburridos? Un estadounidense alemán, bueno, imagínate que es peor. ¿Cómo es? O sea, ¿qué se sacrifica? Porque el latino es alegre, el latino es decirte cosas bonitas, de tener ese tipo de detalles, ¿son iguales ellos? No, no, no son iguales, cuando yo vi, cuando él me contó la historia de sus papás, el alemán, el alemán se casa, las afortunadamente no fue a él así su primera, pero él tenía el sueño de casarse para siempre, eso a mí me encantó. Sus papás, ahorita que en noviembre, completaron 60 años de casados, entonces el alemán es muy dado a su hogar, mi esposo no tiene amigos, como los tengo yo, pero sacrifica que no baila, y ha intentado, él ha intentado, le encanta la salsa, él le gusta mucho la música, se cree músico, porque digo se cree, porque pues no ha estudiado, pero estudió, él toca guitarra, toca bajo, toca piano, canta, pero, pero no puede bailar, y yo no entiendo cómo no puede bailar sin músico, no lo entiendo, nosotros, yo le he hecho en cámara lenta, videos de cómo se mueven los pies, cuando nos casamos, hicimos dos fiestas, porque nosotros nos casamos un miércoles, y un sábado fue la fiesta, el miércoles hubo una fiesta, el sábado otra fiesta, y el sábado, él se emborrachó con aguardiente, y bailó a su estilo, a él le encanta bailar, le encanta la música, y le encantan los chistes, pero los chistes de ellos son flojos, y le encantan los chistes de nosotros, pero, y los tengo que explicar, hay que explicar con plastilina, con un mapa, con un jeroglífico, con de todo, y a veces no tengo la paciencia, lastimosamente, mi esposo es una persona muy, muy feliz, muy feliz, no sé si he sido yo, porque también tengo mi carácter, todavía muy feliz, no, es que mi esposo es, es otro tema, es una persona increíble, es una persona que tú, no sé cómo no tenemos amigos, de pronto a veces, somos aburridores, porque no tomamos, no salimos, él se emborrachó para mi, para nuestra boda, porque lo emborracharon, pero que tomemos, nosotros no tomamos, nosotros, pero ahorita, pero nunca se sientan por ahí, en algún lugar, y se toman una copita de vino, un café, no, 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 cuando fui a Alemania, cuando fui a Alemania, este hombre le dio, porque yo probara todas, las cervezas, a vidas y por haber, y yo no tomaba, y yo le decía, pero Tom, yo no voy a disfrutarlo, yo no tomo, me decía, apruebalas por favor, porque él no puede tomar, porque tiene una condición, y el hecho fue que, y no, pues son muy ricas y todo, pero muy fuertes, pero, pero a veces sí, ya, no es que nunca tomemos, no, si tú nos invitas a una cena, y tú sirves un vino, nos tomamos un vino, pero de ahí no pasa, y ahí no pasa, pero que si salimos, si salimos mucho, nosotros viajamos mucho, nosotros viajamos a muchos países, ni en familia, y si nos gusta, en Italia, en Italia te miran mal, cuando tú entras a un, nosotros siempre, cuando viajamos, es el desayuno liviano, el almuerzo liviano, pero la cena, siempre nos sentamos en un restaurante, en un buen restaurante, y nos sentamos, a tener una buena comida, y, pero en Italia te miran mal, porque tú no consumes licor, y, y te atienden feo, y, pero nosotros siempre estamos con las niñas, y nosotros siempre pedimos el agua, esa la, como la soda, como decimos en Colombia, la soda esa la, con gas, con gas, y, y en Italia nos miraban mal, nos miraban, y Tom decía, no, lo siento, pero yo quiero, yo quiero un buen, un buen restaurante, y en, porque en Italia, claro, si es una regla, de que tú consumas licor, no sé si es donde ganan el dinero, no sé si es muy cultural, pero pues yo le decía, pues no, no tenemos que, que, que nosotros estar haciendo lo que no debemos, pero, pero sí, es muy alegre, él hace unos chistes, unos chistes muy malos, y, y a mí me encanta él, porque él es tan lindo, él dice, cuando me río, y yo me río ya, porque él lo dice en forma chistosa, no es porque el chiste está buena, es por su forma, él me dice, él me dice, gracias, gracias por reírte, eso es lo bonito, él siempre te está dando la gracia, siempre, siempre, gracias, gracias, gracias por reírte, gracias, y, y no, no, es un ser maravilloso, la verdad que es un ser que, poquitos, ya no hay, de esos, ahí quedan pocos. tú estás dedicada al trabajo de ama de casa. Sí y no, sí porque estoy aquí todo el tiempo, pero también tengo muy maravillado a mi esposo, porque el dinero, mira, aquí mi esposo es maestro, aquí el maestro no gana bien, California es un estado muy caro, no sé si de pronto, no sé qué sabes de California, California es carísimo, carísimo, carísimo en todos los aspectos, también estamos cerca de Hollywood, que es la ciudad de las estrellas, y entonces aquí el maestro no está bien visto, porque gana poco, igual que nuestros países, aquí, cuando yo me iba a casar, la familia lejana, claro que me voy a casar, uy, qué rico, ah, que con un americano fabuloso, ah, que el maestro, te va a tocar trabajar, primero por americano, todo es 50-50, 50-50, segundo profesor, te va, llegaba en el descaro, te vas a morir de hambre, te toca, porque mi sueño era, yo cuando tuviera hijos, yo criarlos, ese era mi sueño, a pesar de que me gustaba mucho trabajar, era mi sueño, entonces yo decía, wow, será, bueno, cuando yo me caso, cuando estoy embarazada, le digo a mi suegra, señora, ¿me va a cuidar la niña? me dicen, no, yo ya fui a los míos, te toca a ti, y yo preocupada, yo decía, este hombre, maestro, que no gana bien, porque ya sabía cuánto ganaba, él desde el principio fue transparente conmigo, yo sí la veía difícil, yo decía, con esto no lo vamos a hacer, él le fascina vivir bien, le fascina, nosotros cuando nos casamos, inmediatamente llegamos a un lugar, a un conjunto de apartamentos, donde había piscina, gimnasio, lo estrenamos, a él le fascina vivir bien, y esto es lo bueno, que a pesar de ganar, ganaba poquito, siempre tuvimos la meta como de estar bien, 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 yo no aporté nada al matrimonio, yo lo único que aporté era un carro que yo tenía, y de resto, obviamente pagué mi, porque, yo tengo la costumbre de que la novia pagaba la fiesta, yo pagué la fiesta, lo que él puso fue los anillos y el licor, el licor, pero yo he restado mi vestido, la fiesta la costé yo, y entonces yo llegué sin dinero al matrimonio, y yo decía, y sin trabajar, entonces yo decía, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues resulta que yo uné a sacar la inteligencia, empecé yo a ahorrar, ahorrar al máximo, ahorrar al máximo, ¿de dónde ahorrabas? Si no trabajabas. De lo que sea, de lo que, el dinero, la ventaja con mi esposo es que la que lleva la finanza soy yo, mi esposo no se sabe la clave del banco, o sea, no es que él la tiene que buscar, él no la sabe, ni se une, él no sabe cuánto tiene en el banco, él no sabe nada, él solamente hace el, yo pensé que él fue muy inteligente, porque al principio él hacía todo, él llevaba la finanza, pero él no le quedaba tiempo, él no le quedaba tiempo, él pagaba, aquí todo se pagaba online, todo, bueno, me imagino que toda parte ahora, en ese tiempo te estaba hablando, se pagaba todo online, el agua, el gas, y él no le quedaba tiempo para eso, entonces un día yo le dije, yo te ayudo a eso, yo te ayudo a eso, cuando yo ya empecé a coger dominio de todo, de todo, de todo, y yo en Colombia, yo tenía un taxi, pero ese taxi estaba, para, 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 la sustentación, sustento de mi familia, entonces, cuando, una vez mi hermana, pero, pero es increíble, porque la historia de Colombia es otra cosa, yo, yo he sido muy sortuda, yo he sido muy sortuda en la vida, a mí me daba el negocio del carro, yo siempre en mi bolsillo había un millón, dos millones, siempre, siempre, y a mis hermanas no les daba mucho el negocio del taxi, entonces un día mi hermana dice, oh, Niste, están vendiendo una casa enseguida, la casa de mi mamá, cómprenla, cómprenla, yo tengo una hermana que vive en Londres, entonces, le digo yo, hermana, compramos esa casa, y dijimos, sí, yo vendí el taxi, como a mi familia no le estaba dando resultados, compramos esa casa y la rentamos, esa casa no daba mucho, pero daba, porque yo ayudaba a mi familia, y daba para mi familia, entonces yo decía, bueno, ya me quité la responsabilidad de mi familia, ahora ya está mi familia, ya, ya que lo que sigue es para mí, y entonces yo empezaba a cocinar, siempre a cocinar, a ellos les gustamos yo los restaurantes, yo les daba a cocinar, cuando ya íbamos a restaurantes, yo cuando en el tiempo de mi juventud, entre comillas mi juventud, cuando me casé, como digo, yo era muy delgada, a mi casa no me gustaba nada, a mí no me gustaba el pastel, a mí no me gustaba el pan, a mí no me gustaba nada lo dulce, entonces yo ahorraba mucho, yo ahorraba mucho, y yo siempre, él siempre pedía bastante, y yo comía de eso, de eso yo comía, siempre comía muy poco, y no, y él se quedaba maravillado, porque yo podía con todo, yo podía pagar la renta, que era cara, en ese sitio era cara, y cuando ya teníamos en el banco un poquito más, y un día yo dije, vamos a comprar casa, pero como yunes, vamos a comprar casa, y compramos una casa, y yo, porque yo, yo he sido trucha en el sentido, yo decía, en Estados Unidos, tú te vuelves rico, por los negocios ilícitos, porque eres de familia rica, o por un golpe de suerte, es la única, y de trabajar duro, yo no la voy con eso, porque cuando trabajas muy duro, que te ganas, cansancio, pero si me gustaría que me contaras de, me parece muy interesante lo que estás diciendo, tú te casas, no te consigues un empleo como tal, el que trabaja es él, y la plata que entra a ese matrimonio, es lo que él gana, tú comienzas a administrar la plata, a ahorrarla, ¿de qué forma? pues no vamos a salir tanto, no vamos a gastar en gastos innecesarios, vamos a tratar de ahorrar aquí, allí, y comienzas a generar un ahorro, un ahorro, nosotros llegamos, él llegó con 10 mil dólares al matrimonio, él tenía un carro, como te ha dicho, un Mazda pequeño convertible, y pero ese carro, nosotros le decimos el botasuegra, ese carro no podía, no podíamos tener una bebé ahí, entonces lo primero que se hizo, con esos 10 mil dólares, fue comprar un carro, un carro familiar, el carro costó mucho más, obviamente, y nosotros pagábamos, tal de que todas mis deudas, tenemos que pagar 300 dólares por ese carro, hay gente que lo hace a 5 años, a 10 años, yo tenía entendido, yo también estudié contabilidad en Colombia, no la carrera, pero sí partes, fui a un tecnológico, entonces yo tenía entendido, que la única forma es no tener tantos gastos en créditos, entonces yo le dije, pongamos el carro a 2 años, y él me dice, a 2 años nos quedan las cuotas muy altas, yo le dije, lo vamos a poder, el carro se puso a 2 años, a 3 años, perdón, y lo pagamos en 2 años, entonces, ¿qué pasa? cuando ya llegaba este dinero, yo decía, esto es para la renta, esto, y siempre quedaba algo, siempre quedaba algo, ¿por qué? porque como te digo, yo ahorraba, yo ahorraba en comida, es que la comida es lo más caro, si tú ahorras, si tú te dedicas a, yo no compraba ropa, yo no, yo, yo de joven fui muy vanidosa, pero como yo ya no salía, no tenía amigos, yo, eso sí, si me invitas a una fiesta, yo me pongo el baúl y la tapa, como decimos, pero yo era todo ahorro, 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 y no sé, siempre funciona, cuando, cuando tú ahorras, te sale, te sale, pero toca apretarse, la salidita no, la ida al cine no, la ida a cenar no, la ropa no, porque uno en ropa gasta, así diga que no, y por muy poco que compre, y por muy barato que compre, y voy a la tienda más barata, pero está gastando, está gastando, y mi esposo le gusta todo lo bueno, mi esposo le gusta todo lo bueno, es una cosa increíble, bueno, el hecho fue que, que cuando, digo, vamos a comprar una casa, con esta renta, podemos comprar una casa, estamos botando el dinero, comprar una casa fue tan difícil, nosotros nos demoramos, nosotros compramos nuestra casa, casi a los dos años de casado, porque nosotros aplicábamos, nosotros casi no teníamos dinero, en ese tiempo, tú podías comprar una casa, sin dinero casi, nosotros teníamos como 3 mil dólares, pero había, en ese tiempo estaba Barack Obama, y él daba un, acá, es que aquí, el país de las ayudas, si tú comprabas una casa, te daban como 8 mil dólares, solo por comprar la casa, pero, pero comprar la casa, era impresionante, de, de toda la gente era, es que aquí el mercado es muy diferente, no es como en Colombia, que tú dices, voy a comprar una casa, y voy a pedir 6 millones, y tú ofreces 90 millones, no, aquí la gente ofrecía más, entonces nosotros, yo no trabajaba, el maestro, el maestro, nosotros nunca, aquí te tienen que escoger, para que tú te quedes con esa casa, nunca nos escogían, hasta que por fin, un día ya llevábamos casi, entonces, rapidito, dijimos, vamos a comprar casa, y no podíamos, como casi al año, y 8 meses, por fin salió una casa, y yo fui a esa casa, y el real estate, se le dice aquí al, al vendedor, yo estaba enojada, yo, a mí no me gustó la casa, porque la casa, aquí las casas son gigantes, Andrés, yo conozco las casas europeas, y yo he tenido la oportunidad, de viajar, y allá son pequeñas, aquí las casas, aquí en la casa donde estoy, aquí te caben perfectas, te saldrían 9 casas en Colombia, ¿por qué? porque en un patio, te cabería una casa, en esa casa, hace tres pisos, en esta casa, otra casa, otro piso, y tienes otro patio allá, donde te cabe otra casa, hace otros tres pisos, entonces, y yo hoy llego a esa casa, y era una casa gigante, pero con pavimento, y yo me imaginaba una casa con, con, con verde, sí, y yo la había, con pavimento, y era un día, que estaba haciendo un sol en California, sin calor, y yo no quería ni verla, y el vendedor me dice, venga, y ¿por qué está así? y le digo yo, no, es que yo, mi hijo, no le gusta esta casa, yo le dije, y queda si me guste o no me guste, no la vamos a poder tener, entonces, el, el, la persona era latina, muy amable, me dice, venga, venga, si usted le gusta, yo le puedo ayudar, para que sea suya, y yo, y Tom, Tom es súper desconfiado, a dar firmas, a dar información de él, porque tú sabes, aquí está en el país de las trampas, y Tom estaba viendo la casa, Tom se la miraba por todos lados, yo no, yo me sentí ahí, en, la casa estaba desocupada, yo me sentí en el piso, y yo no quería nada, y el señor me dijo, venga, si a usted le gusta la casa, yo puedo hacer para que esta casa sea suya, yo le dije, pero como, como, si hemos tenido cuatro real estate, y ellos, ninguno ha podido, entonces, me dice, esperemos que su esposo vea si les gusta o no, entonces, Tom llegó, y el señor le dijo, le gusta, entonces, Tom dijo, está buena, el techo está bueno, las maderas, está buena, entonces, le estoy diciendo a su esposa, que si a ustedes les gusta la casa, eso fue un ángel, que le apareció a uno, le dice, si a ustedes les gusta la casa, yo puedo hacer que la casa sea suya, y a ti, ¿por qué no te gustaba la casa? no, porque yo pensé, primero por el pavimento, y segundo, yo pensé que iba a perder tiempo, que no iba a poder, porque el precio no daba, y porque lo habíamos pasado, entonces, él me dice, mire, le voy a ser honesto, yo ya tengo aquí, y no mostró, yo tengo aquí una aplicación, ella es una enfermera, obviamente a ella, yo tengo que pasar la, la, no le voy a decir que no la voy a pasar, yo tengo que pasarla a ella, porque ella llegó primero, lo que voy a hacer, ya eran como las cuatro de la tarde, yo no voy a recibir más aplicaciones, si a ustedes les gusta, ustedes tienen que firmar la aplicación, ya, y, y, y si a usted, si ella no pasa por X o Y motiva, porque su crédito puede ser que no sea bueno, a pesar de que tenga un buen trabajo, nuestro crédito era excelente, excelente, acá el crédito habla, el crédito de Zona era excelente, y el mío por ende también, porque nunca lo había usado, entonces él me dice, si ustedes pasan la casa, yo les aseguro, de que yo hago que sea para ustedes, yo mañana no abro, porque ya he, dijo mañana no abro, el hecho fue que, resulta que Tom se animó, para que mi esposo se animara a firmar cosas, sin él haber investigado, si el realista le existía, si la casa no tuviera problemas, si no era, tuviera dueño, y él firmó, porque él tenía que irse a trabajar, mi esposo trabaja dos jornadas, en la mañana y en la noche, y él dijo, no yo tengo que irme, y él dio su información, aquí dar su número de crédito, y él lo dio, y yo decía, wow, esto, esto ahí ya, y yo dije, esto está interesante, entonces cuando él dio toda la información, y todo eso, cuando el señor dijo, listo, yo les aviso, mañana mismo, si el crédito de ustedes pasa, no que la casa sea de ustedes, pero si el crédito pasa, lo demás, déjenmelo a mí, preciso, no fuimos, yo juraba que no, yo decía, no vamos a pasar, es lógico, cuando el siguiente, el día del señor nos llama, y nos dicen, su crédito es muy bueno, ustedes han sido aprobados, a mirar, a ver si la casa es de ustedes, tienen que esperar, una semana, cuando a la semana, ay, no puedo creer, que los círculos, se me descargaron, ahí, ¿me escuchas? sí, sí, no pasa nada, cambia, no, sí, se descargó, no más uno, pero ya lo, ponlo a cargar ahí, ya, no pasa nada, que sigas, ahí, desde el teléfono, y el hecho, y el hecho, aquí tengo otro, y el hecho fue que, que el señor, cuando llega, y nos dice, la casa es para ustedes, si les gusta, la casa es para ustedes, y ahí, ya empieza uno, cuando, o aquí, no sé en España, cómo es, aunque he averiguado mucho, aquí, te demora, estamos en un mes, mes y medio, para comprar una casa, y, cuando a la semana, así, que pasa inspección, y todo pasó, y al mes, nosotros, con el 7, nosotros pasamos, en agosto 7, la aplicación, en agosto 7, la casa era nosotros, y yo sabía, y esa casa, hizo, a que yo consiguiera dinero, porque, porque nosotros, la compramos, entre comillas barata, y, y cuando, es que las casas, aquí, es magia, yo les llamo magia, mira, aquí la casa, tú vives, o sea, el negocio, es comprar la barata, obviamente, yo viví en esa casa, nueve años, nueve años, en esa casa, pagamos esa casa, y yo, de esa casa, lastimosamente, no puedo dar precios, porque tú sabes, que me gustaría mucho, de cuánto me llevé, pero yo, todavía tengo mi familia, en Colombia, van a pensar que yo soy millonaria, no soy millonaria, al menos cuéntanos, cuánto costó la casa, mucho dinero, la casa costó, en ese tiempo, 265 mil dólares, eso es barato, en Estados Unidos, en ese tiempo, sí, claro, ahorita tú no encuentras una casa, o encuentras en peores, horribles zonas, no, y yo vivía en una casa, donde vivía en comunidad, yo tenía gimnasio, yo tenía cancha de tenis, yo tenía un lago, esto era preciosísimo, preciosísimo, nosotros caminábamos todos los días al lago, yo tenía piscinas, teníamos jacuzzi, no, 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 era una cosa de locos, bellísimos, sortos, como digo, nosotros nos gusta vivir muy bien, y cuando, pero cuando ya yo empiezo, ya como hago, como genero dinero, yo empiezo, ya empieza que el YouTube, que el internet, y como funcionaba todo, y el boom de las casas, como funciona, yo dije, no, en las casas está el dinero, y llega el momento, y vende mi casa, chistoso, y mi esposo me ha apoyado en todo, mi esposo, mi esposo me dice, sí que sí, eso es lo que digo, es la belleza, y un hombre me dice, no hay una que trabaja muy duro, tú eres el cerebro, esto sigue pensando, y él sabe que yo siempre estoy pensando, en cómo hacer más dinero, y él es más bello, y entonces cuando el egoíto, vamos a vender la casa, a él no le gustaba esa casa, por unos vecinos, pero él me decía, listo, y cuando yo pongo mi casa, yo era, yo era haciendo como un, como un, como se llama, cuando uno trata, como tratando, bueno, estaba un try, aquí se dice, estaba tratando de venderla, y yo pongo mi casa en la tarde, por ejemplo hoy, y mañana en la mañana van a ver, y tengo ofertas, y yo acepto una, y gané muy buen dinero, pero demasiado buen dinero, o sea, fue como una alcancía, de que viví nueve años ahí, felices, y salí con mucho dinero, entonces, cuando, esto es todo porque, pero era mucho dinero para, comprar otra casa, porque es que una casa, obviamente, la, la, la vivienda sube de precio, yo, ejemplo, yo compro un apartamento, aquí en España, en la ciudad donde yo estoy, la compro barata, 50 mil euros, cierto, y luego la vendo, al transcurso de 10 años, y me van a dar, 300 mil euros, y digo, uy, gané mucha plata, pero con esos 300 mil, no voy a volver a comprarme, la misma casa, claro, obvio, eso, eso tienes toda la razón, pero, ¿cuál era nuestra de nosotros? Yo tengo dos niñas, son, hablar de los hijos, es complicado, vale, porque pues para todos los padres, son, uff, mi hija mayor, y mi hija menor, son, súper inteligentes, y mi chiquita, la mayor, fue muy inteligente, o es, ya tiene 16 años, es muy inteligente, y ella es de pequeñita, a la escuela no le gustaba, porque a pesar de que la casa estaba en buena zona, entre comillas, porque no era bueno, no era lo mejor, la escuela no era tan buena, yo juraba que sí, aquí las escuelas van de 1 a 10, por ejemplo, esa escuela estaba en 6, en ese tiempo que yo miré, resulta que después bajó a 5, entonces, cuando, cuando ella crece, ella va a esa escuela, y ella tenía, mi hija tenía, 6 años, y decía, a mí no me gusta esta escuela, esta escuela no enseñan bien, esta escuela no es buena, y Chon también decía, y mi hija, a los 6 años, aquí siempre, es como en España, te toca una escuela, te toca una escuela, que por tu dirección, y tú tienes que ir a esa escuela, y aquí tenía que ir de 1 a 5, de 6 a 8, a otra escuela, y de 9 a 12, a otra escuela, y resulta que ella, yo no sé de dónde dijo, que la high school, que es la última, que es como el liceo allá, no, sí, el liceo es el liceo, ella no le gustaba, y ella decía, no me gusta el liceo de aquí, no me gusta, no me gusta, no me gusta, es malo, y nos metió eso, y yo soy muy apoyadora, la gente me dice, que mis hijas me manipulan, yo soy de apoyo, yo estoy para apoyar, pues dije, vendamos la casa, el plan no era comprar otra casa, porque tiene razón, no alcanzaba, aquí había un barrio, que se llama, Chino Hills, y es lo mejor, de la zona donde estoy, y las escuelas mejores, están ahí, yo traté de meterlas a ella ahí, y no me aprobaron, porque es solamente para una zona, pues yo dije, no, yo me voy para allá, y yo pagué renta, que era caro, pero, ¿qué pasaba? yo el dinero que me gané, esa es otra cosa, yo gané mucho dinero, yo hice de cuenta, que yo no tenía ese dinero, yo seguía viviendo, el dinero de mi esposo, yo ese dinero, me olvidé completamente, ya empecé a invertirlo, pero yo en mi mente, adentraba el mismo dinero, que llegaba, nosotros, existoso, porque yo viajé a primera vez a Europa, al 2016, y viajé a Europa en el 2018, y en el 2022, yo vendí mi casa, un 23, yo tenía que entregarla un 23 de mayo, y yo al siguiente día, salía para Europa, cansados, porque nos tocó la mudanza a nosotros, yo tuve que regalarle al señor de la casa, el refrigerador, que era un nevecon de tres puertas, grandísimo, dejé la secadora, la lavadora, el barbecue, el asador, porque yo metí todas las cosas mías, a una, a una, storage, a una bodega, y supuestamente el plan era venir a vivir con mis suegros, y de mis suegros, como era más cerca de la escuela de mis chicas, meterlas allá donde yo quería meterlas, y él, y como mi esposo, era mover, mover, se llama palanca, cuando nosotros fuimos para Europa, la pasamos riquísimo, en ese tiempo, fuimos a México, Holanda, París, no, eso no, pero sin el dinero, yo ese dinero no le tocaba, yo ahorraba con él, para ir a esos viajes, pero a mí no me prendió el bombillo de quedarme en Europa, a mí me fascina Europa, yo voy a vivir en Europa, estoy haciendo todo lo posible para vivir en Europa, y puedes creer que mis hijas en ese tiempo estaban pequeñas, no se me prendió el bombillo para quedarnos nosotros en Europa, entonces nos devolvimos, cuando llegamos aquí, mi chico tenía una enfermedad, mi chico es otro tema, tampoco voy a hablar de eso, pero es complicado, yo no quería venir a vivir aquí, y gracias a Dios, ella en ese tiempo dijo, no, no pueden venir aquí, porque mis hijas que tenían una enfermedad, resulta que nosotros llegamos del aeropuerto, y mi chico nos puso las llaves hacia afuera, y nos los entregó, cogimos nuestro carro, y fuimos a un hotel en Chino Gil, mientras conseguíamos el apartamento, Chino Gil es caro, pero todavía me daba para vivir con el sueldo de Chon, todavía, y cuando ya después, cuando yo ya había ido en el 2016 a Europa, en el 2018, Europa es más barato, yo sé, para la gente que llega es caro, para Colombia es costosísimo, pero para nosotros no, y cuando yo decía, yo le decía a Chon, ¿por qué no nos quedamos? Habíamos podido vivir muy bien, habíamos podido comprar una casa, bla, 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 y cuando ya metimos a las niñas a la escuela donde querían, y ya después, yo le empecé a vender la idea a Chon, dijo, vámonos, vámonos, pues mis hijas no quisieron, las llevamos a Alemania, las llevamos a Portugal, las llevamos a España, para que escogieran dónde vivir, ninguno le gustó, ninguno le gustó, y yo le decía a Chon, si mi hija fuera mala estudiante, yo me la llevaba, yo le decía, si mi hija, si usted es mala estudiante, usted es mala estudiante aquí, en China, y en la concha en China, pero esa peladita, súper, súper bien, y todo lo que tiene planificado su futuro, que ojalá y primero Dios se le dé, yo no quería como ser esa, por X o Y motivo, que no lo lograra, que decida fue por mi mamá, por eso estoy yo aquí, te entiendo, pero, yo en un futuro voy a vivir en Europa, yo ya averiguado, ya a mí me gustó mucho, es chistoso, porque Portugal, me encantó, me encantó Portugal, pero no quiero batallar más con idiomas, y en Portugal el español casi no es bienvenido, en Portugal el inglés, y el portugués obviamente, bueno, y sabes que me gustó en Portugal, yo fui a Lisboa, a la capital, a Porto y a Coimbra, Coimbra me llamó, porque Coimbra es denominada la ciudad, es como Valencia, que iba Valencia, denominada la ciudad de las ciencias, lo mismo es Coimbra, y las escuelas están allá, fabulosa, fabulosa, pero no, igual no le gustó, pero me gustó de Portugal la gente, la gente tuviera que el español, el español no es un secreto, que es por su forma de ser, son toscos, pero es su forma de ser, en Portugal no, en Portugal son amables, en Portugal son suaves, son dóciles, no, es una belleza, y es chistoso, porque yo mismo, cuando yo llegué a Portugal, y en inglés, es que no manejan el español, porque yo les decía, por eso ustedes son, y la de una niña, me dice, más amables, entonces le digo, yo sí, me dice, porque todo el mundo lo dice, pero son formas de ser de diferentes países, eso me gustó de Portugal, Alemania, Alemania es una belleza, hemos estado en Munich, en Sturgart, en Kloon, en la Selva Negra, y es maravilloso también, pero no quiero batallar con el idioma, el idioma es otro mundo, pero no, pero España a mí también me encanta, me encanta, yo he estado en Galicia, en Valencia, en Barcelona, en, oh, Denia, Denia, me encantó Denia, en Gandía, me encantó Gandía, en Gandía, me renté un, un apartamento cerca a la playa, en segunda línea, nah, nah, venía esa, nah, pero el calor sí está bravo. Ah, pero rico el calorcito, para el verano, tú decías algo que me parece súper importante, y que debería tener en cuenta las personas que emigran con hijos, o que quizás al país al que emigran en ese país tienen hijos, y es que uno trae muchos planes a nivel personal, pero los hijos se convierten como en ese norte, es decir, para donde va mi hijo, para donde va mi hijo voy yo, y te entiendo cuando tú dices, es que me mueve el futuro de mis hijas, el estudiar, aquí estamos bien en esta casa, pero me tengo que mover porque estoy pensando en ella, entonces uno hace esas cuentas alegres de, me voy a volver, me voy a regresar a mi país dentro de 10 años, pero dentro de 10 años serán sus hijos quienes les digan, ah, papá, no, no nos vamos, nos quedamos aquí, porque mi futuro está aquí, mis planes están aquí, y usted, pues si es un padre responsable, dice sí, vamos para adelante, vamos para adelante con este proyecto, pero a la larga termina uno siendo, o no sé, no sé cómo expresarlo, pero termina uno cediendo ante esas necesidades de sus hijos, y dejando de un lado sus prioridades, prioridad, mis hijos, mis prioridades pasan a un segundo plano, y esas ideas de regresar, de irme a vivir a X lugar, como que no van a ser posibles. Pero yo pienso que así tiene que ser, a mí me han dicho, sea tan boba, sea tan boba, si es la que manda usted, pero yo pienso que cuando, al menos en mi concepto, en mi opinión, cuando tú decides tener hijos, así tiene que ser, un hijo no te pidió venir, tú escogiste, entonces mientras yo pueda, por ejemplo, y imagínate, yo a mis hijas, las trato de apoyar en todo, eso no, eso no me asegura que van a tener éxito, obvio que no, yo lo tengo en cuenta, porque me han dicho, el que va a ser, y si van a ser exitosas, lo es cierto, pero la vida es tan dura, la vida a mí me ha tocado duro, yo quiero darle las herramientas a ellas, para que no sea tan dura, y si les suena la flauta, yo siempre les he dicho, yo voy a aplaudir sus logros, y a llorar sus derrotas, yo no puedo hacer más nada, pero soy el puente, para estar ahí apoyando, porque la que escogí, yo traer esas niñas a este mundo, fui yo, estoy de acuerdo contigo, mira, ahí te salió algo, mira, ya que estás hablando de tus tías, y todo, pero no, estoy completamente de acuerdo contigo, en ese aspecto, igual me imagino que, es tu opinión, y es mi opinión, a gente que podrá estar en acuerdo, o desacuerdo con nosotros, pero también, veo la vida de esa manera, con respecto a los hijos, y cuando se migra, que son ellos quienes, marcan la pauta, y no es que a uno, como dice uno, que los hijos lo mangonien a uno, y no es eso, es el hecho de uno, migré, porque le quiero brindar un mejor futuro a mis hijos, y se me olvida como esa misión, como esa visión que traía. Es respetar, es respetar, mira, por ejemplo, por ejemplo, yo ahorita que estoy en la balanza, que gracias a Dios, con todas las inversiones que yo hice, con todos los movimientos que hice, yo podía darme el lujo de decir, yo sé que en España, nosotros gastaríamos unos 2.000, 2.200 dólares, viviendo bien, viviendo bien, lo mismo en Portugal, en Alemania, un poquito más, en Alemania yo calculé unos 3.000 dólares, y los podíamos pagar, pero yo les decía, pero entonces voy a estar feliz yo, y ellos, o sea, eso tiene que ser todo unido, una familia, para eso es una familia, lo que hablábamos, lo de tener los hijos, la que decidió tener los hijos un poquito tarde, fui yo, porque no es que sea malo tener los hijos, sino que, ya, por ejemplo, yo ahorita con mis 53 años, si yo pudiera devolver un poquito el tiempo, yo hubiera tenido mis hijos a los 30, ¿sí? ¿Por qué? Claro, claro, porque yo ya mis hijos con 53, mi hija me nota 23 años, yo podía, yo tampoco voy a ser mamá gallina toda mi vida, estar al lado de ellos, no, yo las estoy criando para que, nunca las voy a echar, nunca, sino que por ejemplo, a mi hija mayor, que ella está pensando en la universidad y todo eso, yo le dije, mira, la invitación está extendida, cuando mis hijas sean adultas, nosotros nos vamos a ir para Europa, ellas están invitadas a irse con nosotros, porque son parte fundamental de nosotros, pero de ellas ya, ya tienen, y no es que, y si en eso soy muy americana, o no sé cómo será, pero la idea de ellos, yo les estoy enseñando, es para que se vayan a la universidad, y vívales en la universidad, las voy a ayudar económicamente, eso sí, si Dios me da la posibilidad, y mis finanzas, económicamente voy a estar ahí, pero yo voy a, en estos días he movido un poquito, lo que es mis sueños, porque como mamá responsable, mi hija tiene 13 años, apenas, tiene 13 años, y yo voy a estar allí, porque yo sí pienso que, aunque a los 18 años, no es que sean completamente maduras, no, pero ellas tienen la posibilidad de, y las estoy, las estoy entrenando, mis hijas no hacen nada, porque estoy en el cahuete, o sea, aquí mantienen, este es el cuarto de mi niña menor, ella mantiene su cuarto perfecto, lavan su plato, es lo único que hacen, yo no estoy de acuerdo, de que el pensamiento, de que porque es mujer, tiene que hacer todo, porque, no, ella que, yo estoy aquí, yo lo, y me fascina, no me fascina, pero lo hago, el hecho es que, pero si le estoy diciendo, mira, a los 18 años, o tú vives sola, te vives a la universidad, o te vienes, estás invitadas a venirte, yo les digo a mis hijas, no les gustaría estudiar en otro país, o sea, el mundo no es California, el mundo no es, el mundo es gigantesco, entonces, es dependiendo de lo que ellas escojan, pero estamos ahí siempre apoyando, pero, pero sí, claro, imagínate, yo con mis 53 años, y yo ya mi hija 23, yo no tuviera, y no me pesa, la gente lo malinterpretará, hay gente que me mira así como raro, porque yo soy muy abierta en hablar, la gente cree que me pesa, no, no, yo estoy maravillada, feliz, para mí los hijos son magias, son la mejor bendición, pero qué rico, que yo a esta edad, yo ya pudiera tomar decisiones, para mi esposo, y para mí, pero no puedo, yo conozco a alguien, que dijo, en una conversación que tuve con él, que ya tiene hijos grandes, y que lo conocí, en un viaje aquí en España, es un español, y dijo, yo tuve dos hijos, la esposa lo dejó, a él le tocó criarlos, levantar los dos hijos, y alguna vez, su hijo menor le dijo, papá, me voy, me voy con mi mamá, y la mayor también dijo, papá, me voy, yo ya voy a conocer el mundo, ya estoy grande, y quiero migrar, volar, con mis propias alas, se volvió a quedar solo, y él me decía, en esa conversación, entendí, porque me dio muy duro, lloré, sentí como, como un despecho, cuando mis hijos se fueron, pero después del tiempo, comprendí, que, había perdido libertad, con mis hijos, yo los amo, los adoro, son mi prioridad, siempre estaré para ellos, para apoyarlos, pero, nunca más, volví a perder, esa libertad, les dijo, ya ustedes salieron, por aquí son bienvenidos, de visita, pero, ya voy a vivir mi vida, y voy a vivir mi libertad, que la pierde uno, quiera o no quiera, o sea, tenga planeado, no tenga planeado, tener hijos, hay libertad, que se pierde, con los hijos, y ellos, ellos no lo pidieron, tampoco, es una responsabilidad, pero, yo te entiendo, lo que dices, porque, después de un tiempo, que los hijos están grandes, hay gente, que empieza a vivir, muchas cosas, que no habían vivido, por los hijos, por la etapa, de ser responsables, con sus hijos, mira, a mí, como te había dicho, me encanta viajar, cuando estuvimos en Londres, nosotros estábamos en Londres, queríamos quedarnos en Londres, yo me quiero quedar en todo lado, yo creo que yo soy una, una imagen viajera, y ese es mi plan, mi plan es vivir en un sitio, seis meses, hasta que yo llegue y diga, aquí quiero quedarme, entonces, cuando decimos, decidimos quedarnos en Londres, mi hija mayor, lloró, y lloró, y lloró, y yo le dije, no, le dije, son estos, mi hija me decía, yo no, eso va a llorar, pero después le va a pasar, yo le dije, no, así no es, fuimos, eso fue un año, después fuimos a España, queríamos quedarnos en España, ella odia España, sorry, pero no le gusta, pero yo digo ella que lo voy, es porque ella piensa que, porque estábamos muy decididos a quedarnos, pues la misma, horrible, horrible, ella dijo, no, España no, prefiero Londres, o prefiero Portugal, o sea, en Alemania, y hemos hecho muchos intentos, porque yo me voy dos meses, porque como mi esposo es maestro, yo siempre me voy dos meses, entonces yo tengo la facultad, de poder vivir un mes, dos meses en un sitio, o estar viajando en muchos sitios, esa es la ventaja que tenemos, pero ella no ha podido, entonces cuando ya regresamos, entonces yo hablo con ella, yo le digo yo, mira, tú tienes que entender que tú estás floreciendo, yo estoy marchitando, yo ahorita estoy aquí para apoyarte, porque es mi responsabilidad, pero yo quiero que me entiendas, cuando ya sea la hora de yo emigrar, de irme, otra cosa, yo no he emigrado, yo soy de pronto ya descarada, yo quiero ser que se siente, llegar todo eso. Y además que tú a los 16 años le estás fracturando su vida, al llevársela para otro lugar, porque ya de tener los amigos, nosotros le vamos a hacer a los 12, desde los 12, bueno, a los 12 ya también tienes tus amigos, tienes tu vida, tienes tu entorno, y crees que son amigos de toda la vida, y que eso es lo más importante, y no le da tanta relevancia a las amistades a esa edad, que cree que van a ser eternas, algunas sí, pero claro, tú no cuentas con eso, cuando le dices a un hijo, nos vamos. Exactamente, y ellas lo saben, ellas, gracias mami, gracias, pero ellas saben que por ejemplo, a los 18 todavía pueden contar conmigo, pueden contar a donde yo esté, como te digo, estoy tratando de lograr muchas cosas para poder ir financieramente, porque yo no quiero que mis hijas les toque tan duro como a mí, yo quiero que alguien esté ahí apoyando y diga, no, no, usted, echándole porras y diciendo si se puede, y en emergencia cuenta conmigo, pero, pero de que yo, como las mamás, que esas mamás que, y la respeto y que la, que el inido vacío y que se echa y se rompen las rasgaduras y que mis hijos volaron, no, yo les voy a decir, mi hijo vuelen que yo voy detrás de ustedes, así es fácil, es así es fácil, entonces, esa es la vida, esa es la vida de, de ser mamá, no, así lo escogimos. ¿Qué estás hablando de la vida? ¿Cómo es la vida en los Estados Unidos? O sea, te noto como con ganas de irte, ¿por qué? ¿Qué no te gusta? A mí, a mí, o sea, como te digo, para hacer dinero aquí, sin yo trabajarlo, es maravilloso, pero que no me gusta Estados Unidos, de pronto fue, también, mi situación, no tengo amigas, no tengo amigos, no, tengo que manejar, para ir a algún lado, yo, cada vez que yo voy a Europa, que yo voy a, a todos los sitios que he tenido la fortuna, de poder viajar, Europa está destinado a que la gente camine, hay transporte público, hay aceras para que camine, hay bares donde tú te puedes sentar a tomarte un café, aquí no, aquí tú tienes que depender de un carro, sí o no, yo quiero, para mí España, es como el sueño que yo tengo de mi Colombia, de ser una Colombia segura, yo quiero que de pronto nunca lo voy a lograr, porque de pronto, puede ser que sea yo, el futuro que yo quiero para mí, es que yo quiera salir a caminar todos los días, con una pareja de amigos, con una amiga, de yo irme todos los días, vamos a caminar mañana, de que nos vamos a caminar una o dos horas, de que llegar, yo no quiero trabajar ya, eso está, ya me retire, yo me retire a mis 27 años, pero yo quiero aprovechar el moverme, aprovechar estos años que me quedan, que me quedan de, yo al senderismo me gusta mucho, de hacerlo con una persona fuera de mi esposo, que también le gusta, pero yo quiero también otra persona de, a mí me encanta cuando voy a Colombia, nosotros en Colombia, nos sentamos afuera, a ver pasar gente, a saludar al vecino, esto, esto lo estoy buscando ya, a mí me gusta eso, aquí no lo tengo, es mi forma de ser, nunca he tenido, nunca sé cómo se llama el vecino, la vecina, son formas de ser mía, porque lo pudiera, lo pudiese hacer, pero aquí no me llega a eso, yo quiero hacerlo allá, y yo quiero de caminar a sitios, caminar a un restaurante, caminar a una cafetería, caminar, ser libres, poder hacer lo que yo quiera, aquí no se puede, aquí tiene el protocolo, aquí hay un protocolo, si tú quieres ver a alguien, haz de tu familia, o este, tú tienes, porque aquí te va, la gente trabaja, la única no trabaja soy yo, la que tiene tiempo soy yo, ya, entonces, tampoco quiero meterme en casa de nadie, no me gusta estar en casa ajena, pero me gustaría, por ejemplo, ¿la gente trabaja mucho allá? Sí, a la gente le toca, a la gente le toca caminar, hay que trabajar, porque acá es muy caro todo, imagínate que aquí una, aquí, malo, malo, donde yo estoy, para tú vivir bien, entre comillas, a mi estilo, a una familia normal, tú tienes que tener mensual, unos ocho mil, nueve mil dólares, bastante, bastante, para, nosotros vamos mucho a restaurantes, mis hijas, no les doy todo, no les doy todo, porque todo no se puede dar, pero sí para, que compren unos zapatos que ya quieran, yo les compro dos veces al año zapatos, para que, ahorita tengo dos hijas mujeres, su cabello, su cara, yo les pago que el tratamiento de la neque, o sea, son cosas que, y a esa hora que yo me iba preparando, yo sabía que entre más grande, los gastos van a ser más grandes, entonces, es caro, es costoso, en la escuela donde van, es una escuela, gasolina es carísima, entonces, aquí mínimo, pongámosle que estoy exagerando, porque de pronto, si tú no vas a restaurantes, pero, viviendo como vivimos, en una buena zona, solos, en una casa chévere, con dos, nosotros aquí estamos, vivo con mis suegros, pero la gente cree, porque como te digo, la gente siempre te quiere desmeritar, siempre, cuando ven que unirse, pasea, ahorra, es porque, no te bajan de mantenida, ahorita que, yo solamente estoy viviendo con mi suegro, desde el 21, te mantenías a parar, es chistosa, sí, es chistosa, pero bueno, tú, tú para poder resolver, porque decías, el maestro, aquí en los Estados Unidos, no es bien remunerado, remunerado, entonces, para poder solventar, esa cantidad de gastos, toca buscar otros ingresos, ¿cuáles son esos ingresos? ¿tus ingresos? ¿tus negocios? Mis negocios, yo invierto, invierto en propiedad, tengo una casa aquí, compré una, fuera de que vivo con mis suegros, fuera de, después de que vendí la casa, yo compré otra casa, esa casa la tengo como Airbnb, tengo casas en Colombia, o sea, la casa, es que, yo siempre le explico a la gente, si mi esposo trae un centavo, ese centavo, lo tengo que convertir en cinco centavos, es una ley que yo tengo, porque si no, no me da, porque si no, los números no dan, porque si no, la cuenta no da, porque yo ya le dije a mi esposo, yo sé que es la pobreza, y como, y yo no soy rica, porque cualquiera, jajaja, se reiría, no soy rica, pero yo sí fui pobre, y yo no la quiero, o sea, yo ya tuve contacto con eso, y no se siente chévere, no se siente chévere, no soy, tengo mi menta, es chistoso, porque la gente, se reía a veces, porque la gente, como te digo, a la gente no le gusta hablar del dinero, el dinero, la gente siempre maneja, para mí, todas las personas manejamos doble moral, acerca del dinero, hay gente que no quiere el dinero, pero no lo tienen, y se les forma un problema, se les forma un lío, y entonces, yo siempre le decía a mi, y mi esposo es una persona, como digo, muy responsable, mi esposo no se gasta un peso, sin decirme, no, pues usted no le da la clave, que tiene, que se responde, es un responsable obligado, no, no, ahorita se me estaba suicidando, ahorita se me estaba suicidando, porque sabe, te hago una pregunta, esto es real, lo que te voy a contar es real, cuando yo estaba en Colombia, tengo un amigo, que tiene un amigo en los Estados Unidos, muy amigo, entonces, mi amigo, el que estaba en Colombia, que es muy amigo mío, le servía de puente, para comprar, un par de apartamentos, que el amigo que está en los Estados Unidos, quería comprar en Colombia, me hago entender, si, yo decía, oiga, pero ese man, como hace para comprar, apartamentos de, tan, de contado, aquí en Colombia, por mucho que trabaje en los Estados Unidos, tiene que trabajar, un apartamento, que costaría en ese momento, unos 100 millones de pesos, serían unos, así vuelo rápido, unos 30 mil dólares, en ese tiempo, porque ahorita, bueno, un mazo, un mazo, pero comprarse, un apartamento en Pereira, uno, o sea, invertir dinero, trabajando en los Estados Unidos, le se hace manquear hacia allá, no, es que, él tiene un buen trabajo, donde gana, donde gana bien, pero para una, para que una persona, pueda hacer eso, una persona que migra a los Estados Unidos, un colombiano, pueda comprar en Colombia, propiedades en, en ese nivel, ¿qué vida llevan los Estados Unidos? Una vida, te voy a hablar, en nombre propio, yo lo he hecho, y una vida buena, a ver cómo lo he hecho yo, lo que yo te digo, si tú tienes buen crédito aquí, pero, por eso, que sacrificas, me refiero, tienes que trabajar, todo el tiempo trabajar, o cómo hacen, te voy a dar la clave, te voy a dar la clave, no tienes que sacrificar nada, aquí, la clave es tener buen crédito, cuando tú tienes buen crédito, aquí te ofrecen dinero, aquí te ofrecen dinero, o sea, a mí me llegan, vea, ¿quieres, quieres este crédito de 30 mil dólares? yo le llamaba cheques mágicos, aquí te llegan cheques, cuando tienes buen crédito, no para todos, cuando tienes buen crédito, te llegan los famosos, yo les llamo cheques mágicos, que llegan y dicen, mira, tienes este crédito, pongámosle por 20 mil dólares, y tienes cero interés, hasta dos años, yo los tomo, y me compro una propiedad en Colombia, porque lo he hecho, ah, ya, entiendo, entonces, ¿qué pasa? Entonces tú, cuando, tienes dos opciones, tienes la deuda en Estados Unidos, exactamente, y tienes dos opciones, en dos años no pagas intereses, yo viajo así, eso es lo que, yo viajo así, yo compro mis propiedades así, tienes dos años para tú pagar esto, porque te están cobrando cero interés, te están dando 24 meses, o después, lo que hace mucha gente es, te cobran una cuota mensual mínima, con lo de los apartamentos, la renta, paga la cuota, y estás capitalizando, ya, entonces así se hace, pero yo no lo vuelvo a hacer, ¿por qué? Pero aquí, a una persona que está trabajando de manera ilegal, en los Estados Unidos, ¿le sueltan esos créditos? No, si está ilegal, no, depende, depende cuando llegó ilegal, si, es que esa es otra cosa que la gente no sabe, aquí el ilegal no es tan ilegal, ya lo sé, no por eso, pero no, tú puedes, siendo ilegal, tú puedes tramitar, ir a un contador y decir, yo estoy ilegal, yo quiero tramitar, no estoy, no tengo mucho conocimiento de causa, pero creo que llama TNT, es un número tributario, y tú puedes empezar a hacer impuestos, tú puedes ir a un banco, y tú puedes empezar, y aquí no te van a preguntar, por ejemplo, es más, aquí un ilegal puede comprar una casa, si hace las cosas correctas, si un ilegal hace las cosas correctas, él puede tener un futuro en este país, sabiendo que es ilegal, pero sin infligir las leyes, ya las infligió, pero se puede acomodar el sistema, y puede hacer las cosas bien, entonces, si yo he pagado mis tarjetas bien, si no, si he mantenido todo lo que es mi crédito, una vida crediticia buena, claro, mi perfil crediticio, lo puede hacer, hay gente aquí, tú ves a, tú ves a qué ilegales, que tienen casas, que tienen carros, y aquí el ilegal, porque el ilegal, es más, este, muchas veces maneja mucho dinero, porque hay gente que viene a trabajar duro, y hace mucho dinero, porque aquí lo que hay es trabajo, aquí hay mucho trabajo, y una no trabaja, porque no le gusta trabajar, bueno, es que tú lo dices de no trabajar, pero de una jornada, de cumplir una jornada, de trabajar para alguien, pero tú trabajas, o sea, mueves tu plata, tienes tu forma de trabajar, claro, no te digo que mi esposo, yo siempre estoy con mis libros, yo manejo mis libros contables, yo los tengo, yo sé cuánto entra, cuánto sale, todo, todo, yo los tengo, y mi esposo llega y me dice, tú sigue pensando, y era el chistoso, porque yo dije, he estado pensando, he estado pensando, es que le tengo un negocio, y él todo dice que sí, y él dice, es que la cerebro de aquí eres tú, y nosotros estamos trabajando, por ejemplo, porque aquí hay mucha gente que aquí, el seguro, hay gente que aquí, el retiro, el retiro aquí no es nada, cuando mi esposo se retire, yo sería el típica persona, que tendría problemas económicos, con el retiro de él, aquí no es como en Colombia, bueno, las pensiones buenas, que por ejemplo, mi cuñado, mi cuñado en Colombia, se pensionó, y fue muy bien, como le fue a él, no, aquí si tú te ganas, por ejemplo, dos mil dólares, cuando te retires, te van a dar mil, entonces, dos mil dólares, no es nada aquí, y fuera de eso, tú te retiras, ya viejo, de pronto que uno, Dios quiera, que no con enfermedades, y que ya no son tus dos mil, sino que te ven son mil, mil no es nada, claro, con mil no hace nada, no es nada, entonces, cuando yo veo todo eso, y yo digo, no, no, hay que ingeniárselas, para prevenir todo esto, y fuera de eso, la vida es impredecible, a veces también uno trabaja tanto por un futuro, pero uno no sabe cómo está esta vida, tú de pronto, algún día dicen, no hay retiros, ¿y qué haces tú? O sea que, por ejemplo, desde tu opinión, una persona recién llegada a los Estados Unidos, para poder facturar, o para poder incrementar esos ingresos, ser una persona más próspera, ¿le toca apretarse en un principio, o siempre? No, en un principio, por ejemplo, cuando tú compras una casa, siempre los dos años, bueno, yo me apreto siempre, yo he estado siempre apretada, ¿por qué? Porque mi lema, mi esposo es herrida, hay un capítulo de, creo que Donald Duck, donde él dice, el pato es rico, el pato es rico, dice, yo, o de, no sé de quién, dice, yo no me voy a hacer rico haciendo cheques, yo voy a hacerme rico recibiendo cheques, y yo siempre le digo así, eso a él, porque, porque la idea es que, que el dinero, ¿cómo te, cómo? Gracias, te cargo ya, ahí, 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 ¿tú me escuchas? Habla, a ver, ok, voy a subirle todo el volumen, no, no, ahí te escucho, ok, sí, pero lo voy a subir yo, ¿cómo, cómo, cómo haces tú para que el dinero te dure? A ti, una pregunta, es, ¿cuál es el secreto? No gastártelo, ¿verdad? ¿tú me escuchas? Sí, sí, te estoy escuchando. Ok, ese es el secreto, ¿cómo haces para que el dinero dure? No gastártelo, no gastártelo, obviamente, como te digo, si nos damos nuestros gustos, oh, pues tú te das cuenta, los viajes que más, pero yo, como le digo a la gente, yo descubrí un tema muy bonito, dice, ¿para qué quiero unos tenis nuevos si con mis tenis viejos puedo recorrer el mundo? Hay gente que coleciona, Uy, no me lo diga, porque mire para atrás, no se meta conmigo, cambia el tema. Uy, no, 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 uno necesita un par de zapatos para caminar, uno es para ir a la, de fiesta, uno es serios, necesita las chancletas, y ahí tiene lo básico, el resto es vanidad, yo lo, yo lo reconozco. Mire, cuando yo estaba soltera, joven en Colombia, yo tenía zapatos del mismo color del bolso, y no uno, y no cantidad, ni, ni delirio, no los zapatos. Cuando llegué aquí a Estados Unidos, yo comprobaba tantos zapatos, pero yo siempre he compartido, yo llevaba para Colombia, y todavía, yo llego a Colombia, yo me vengo sin nada, yo todo lo dejo, pero el hecho, mi ideal es, yo quiero libertad financiera. Aquí el sueño, la gente dice que el sueño americano es comprar una casa, mentira, el sueño americano es pagar esa casa, porque comprar una casa es muy fácil, todo el mundo dice, lograste el sueño americano, compraste la casa, la casa la debes, la casa no es tuya, la casa es del banco, si tú no pagas un mes, aquí la quitan, aquí la quitan automáticamente, entonces yo digo, no, la libertad financiera es pagar, pagar esa casa, cuando tú pagas esa casa, te vas a reír de la vida, por ejemplo, yo ahorita, yo compré una casa apenas a vuelta, en diciembre hizo un año, en una temporada, que fue mal negocio, entre comillas, porque todo él apuntaba, que no se podía, yo lo logré, eso es otra cosa, yo voy como, yo no sé si Dios me va a dar muchos años a mí, pero yo voy en carrera así automática, de cumplir sueños, mi sueño era, es recorrer muchos países, que he tenido la fortuna, ir a 13 por ahora, y son muchas ciudades, comprar apartamentos, pero me falta un sueño, que yo quiero manejar mis apartamentos, yo quiero ser la conserje, esos apartamentos, yo quiero tener problemas, más de apartamentos, vea que me llame el del, la casa 8, que eso yo quiero, o sea, quieres tener un complejo, un edificio tuyo, lo tengo, pero no lo puedo administrar, porque está en Colombia, entonces, entonces, ahorita, el Airbnb, a mí, yo quiero, yo estuve, son sueños tan tontos, que cualquier, yo quiero limpiar mi Airbnb, y yo lo limpie, y yo me sentía tan feliz, a mi esposo me gustaba mucho, y yo, y yo, yo salía con esa, con la canasta llena de toallas, y yo le decía a él, con una cara de pastel, y yo le decía, estoy cumpliendo mi sueño, y él se reía, y él me decía, Yunes, ese es tu sueño, y le digo yo, sí, es mi sueño, de limpiar mi Airbnb, ahorita no puedo, porque no manejo, porque está una hora de aquí, pero en la época de verano, yo lo hago, y yo soy la mujer más feliz del mundo, yo quiero atender a mis clientes, y cuando, que André viene para California, yo le voy a escribir a André, ¿qué te gusta? Los niños son alérgicos, tenerles un agua, yo he ido a Airbnb donde me han tenido un agua, bananos, unas manzanas, unos chocolates, a mí eso me parece hermoso, yo no lo puedo hacer ahorita, porque la niña del aseo no lo hace, porque no es su casa, tengo muy buenos reviews, tengo excelentes reviews, pero no les doy ese toque que yo quiero darles, entonces, por ejemplo, ahorita tengo un tema, porque mi sueño es comprar una casa en Europa, y ahorita es España, pero España con eso lo ocupa, así los inquilinos y toda la vaina, eso es un tema muy bravo, y es muy triste, entonces, son temas de que, de que Tom se ríe en mí, porque yo quisiera una casa en cada país, eso me parece hermoso, y no por ser multimillonaria, no, es porque a mí me gustaría, eso para mí el Airbnb es magia, que tú puedas llegar a una casa, así que la sienta es tuya, porque es tuya, porque la estás pagando en ese momento, si te entretienes, te llama la atención, oye, eso me encanta, ¿cuánto vale el alquiler de tu casa? en el Airbnb, eh, el, por noche, bueno, me imagino que también es como acá, por temporadas, por, o, claro, yo, el día que menos, 155 dólares por noche, ¿toda la casa? toda la casa, son tres cuartos y dos baños, ¿pero es una casa, o es un apartamento? no, no, es una casa, es una casa en las montañas, eh, pero, ¿qué pasa? eh, por eso lo quiero decir muy claro, toda la gente dirá, esta señora tiene plata, no, 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 lo quiero aclarar, ¿por qué? esta casa la debo, por eso te digo, el día, el Airbnb es bueno, porque yo, yo, ah, bueno, pero eso es lo que te digo, no, yo quería un Airbnb, y lo tuve, y yo, y yo le agradezco a mi esposo que me lo hizo, me logró su sueño, entonces yo tengo en mi lista, Airbnb, check, apartamento en Colombia, ¿qué pasó con el apartamento en Colombia? Yo compro de emoción, yo compré en un pueblo, y los, y los, y la, y la renta son baratas, ¿tú traes eso de que pagan en Colombia? Para acá, ¿a la gaña mico? Nada, ¿qué haces tú? Pagas deudas, pagas deudas, ¿por qué? Porque en Colombia hay que pagar al, al, al administrador, o sea, siempre, eso es otra cosa, yo genero un poquito de empleo, porque tú tienes que pagar, tú, yo detesto a la gente, que, que, que no paga el trabajo a los demás, que molestan al demás, que denme la vueltica, y que no les dan ni un peso, ¿no? Tú tienes que pagar a un administrador, o sea, eso es ahí, yo digo que, lo del César, lo que es del César, el verdadero diezmo para mí es ese, no solamente hacer un poquito de dinero para ti, no, tú tienes que repartirlo, repartirlo, porque hay mucha gente que necesita también, de lo poco que tú puedas ayudar, entonces, ¿qué pasa? Esta casa, vamos a hablar de, de, de números, no me, no me, no me da pena hablar de números, la casa no me da para pagar la morgue, en la hipoteca, no da, el negocio no da, porque debo toda la casa. La casa que tienes allí en Estados Unidos. Aquí la casa, esa casa, y yo he visto mucho estos videos, vamos a hablar de números, porque yo a veces digo, yo tengo mucha gente en Colombia, y pues yo sé que en Colombia es heavy la cosa, pero pues, quiero que sepan que no, yo he salido de, de, de lo que yo estoy endeudada, ya, ya, ya lo has aclarado mucho, que no molesten, que no pidan. Eso es lo que yo te digo, la casa que yo compré en las montañas, cuatrocientos quince mil dólares. Obviamente, ¿Barato o caro? ¿Barato o caro? Cará, cará, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no la compré cerca? Porque no podía, aquí las casas están, aquí mínimo una casa te vale setecientos mil dólares. Por eso, pero para ser Estados Unidos, cuatrocientos quince mil dólares, ¿es barata o cara? Esa es mi pregunta. No, no, es cara para mí y barata para donde la compré, entre comillas, porque aquí no la podía comprar. Si yo la compro aquí en los alrededores donde yo quería, una casa de pronto para mí, para yo vivirla, no puedo, porque una casa mínima, mínima te vale setecientos mil dólares, y eso sí, no lo puedo comprar. Y una casa, te estoy diciendo, en un barrio, aquí le llaman ciudades, no, mal. Si tú quieres ir más a una ciudad, mínimo, donde yo quisiera, que es Chinoo Hills, mínimo un millón de dólares. Una casa normal, una casa de dos cuartos, tres baños, perdón, tres cuartos, dos baños, normal, mínimo un millón de dólares. Y una persona viviendo a los Estados Unidos, ¿para qué compra casa en Colombia? No, porque yo quería invertir. Ya. Porque yo necesitaba capitalizar, lo poco que a mí me quedaba, yo capitalizaba, yo capitalizaba, ¿por qué? Porque si tú tienes aquí el dinero en el banco, eso no te da un centavo. Entonces, lo que hago yo es capitalizar, y algún día para emergencia, hay que recoger eso. Por ejemplo, entonces, eso es lo que pasa. Mucha gente también, tengo muchas deudas, hay mucha gente que dice, es que yo con la deuda no la voy. Yo tenía una amiga, me decía, es que tú estás loca, porque tú estás endeudada. Yo no tengo ni una deuda. Y yo le dije, ¿qué tienes? No tenía nada, André. No tenía ni deudas. Pero bueno, en tu caso, te apalancas una cosa con otra. Exactamente. Entonces, yo le dije a ella, no, no, tu ejemplo no está bueno. Yo no te admiro. Ni como me tienes que admirar a mí. Yo le decía, porque ella puso el tema, ¿no? Yo le dije, ni siquiera me tienes que admirar a mí, ni yo te admiro a ti, porque, o sea, si tú me dices, es que yo tengo cinco apartamentos, cinco casas, y no tengo deudas, ¡guau! Pero, ¿qué tiene? Me decía, no, no tengo nada, no tengo ni deuda. Yo trabajo a mi día. No tenía casa para donde vivir. Tienes o pagas renta por toda su vida. Entonces, yo le decía, no, hay deuda buena, hay deuda mala. Si yo te digo, no es que me endeudé para comprar un diamante, bruta, bruta, bruta. Pero si me estoy endeudando para algo que me va a ayudar a salvar esa deuda, ¿y yo para quién estoy pensando? Para mis niñas, en un futuro. Eso va a ser para ellas, para que no les toque picar piedra tan duro como me tocó a mí. Tiene sentido, pero también tiene sentido el que cada quien vive la vida como quiere, el que quiere comprar, el que no quiere comprar, el que quiere vivir austeramente, el que quiere vivir gastando, y que mientras que no le haga daño a la otra persona, todo está bien. Claro, pero que no te vengan a poner el dedo a decir, ay, estás loca, tan adotada que estás. Claro, porque estás imponiendo tu manera de vivir a las demás personas. Exactamente. Exactamente. No, y la frugalidad a que mucha gente, claro, mucha gente no le gusta ser frugal, pero, pero al que escogemos ese, ese medio es con un fin. Obviamente, como te digo, no es que si yo fuera que nunca paseara, que nunca fuera a ningún lado, pero yo tengo mis objetivos, mis objetivos son, ah, bueno, como yo nunca había tenido vacaciones, yo le decía a mi esposo, nosotros hemos ido cuatro veces a Colombia y tres veces a Europa. mi idea era siempre, siempre las vacaciones. ¿Por qué? Porque se trabaja duro, porque hay estrés, porque la vida es de, si no paseo, ¿qué es lo único que te llevas? Lo que te comes, lo que vistes, tus ojos, que no te lo cuenten. Imagínate lo maravilloso que yo te pueda decir, no es que me fascina Portugal, no es que me fascina España, bueno, a mí todo me fascina, pero que yo le digo a mis niñas, que no te lo cuenten, que no te lo cuenten, que tú lo vivas, si no te gustó, respetable. Es así de simple, pero bueno, pero que si no hubiera paseado, tendría más dinero, pero no me arrepiento, no para nada. Ya que hablas de pasear y que nombrabas Colombia y nombrabas Europa, viviendo en los Estados Unidos, estando en los Estados Unidos, ¿dónde sale más barato ir a pasear? ¿A Colombia o a Europa? Depende, depende. Para mí, por ejemplo, yo estoy ahorita en, Colombia a mí me pareció que está un poco costoso, pero ¿por qué está costoso? Por uno mismo, porque por ejemplo, yo cuando fui a Colombia, que yo quise, yo quise, todos, gracias a Dios, en mi familia, estamos bien. No, no hay unos más, pero estamos bien. Todos salimos a flote, pero de todos modos, yo tenía ese gusto de invitar y yo invito. Entonces, cuando tú tienes una familia extensa y tú invitas, obvio se te hace caro. Obvio se te va dinero, pero lo hacemos, yo lo hago con gusto, yo lo hago con mucho gusto. ¿Por qué escojo Europa? Me gusta más Europa, ¿por qué? Es que todo no se puede tener. A mí me gusta Europa porque, porque por ejemplo, hay más tranquilidad al andar. A mi esposo, a él le encantan las dos partes, pero cuando está en Europa, es como su mundo, es lo de él. Él puede salir a donde quiera, hay más asequibilidad, andar de noche. en Colombia, que no, a mí no me gustó, en Colombia ahorita es el calor. Yo tengo un conflicto con el calor y por eso, pero también he cambiado un poco mi mente porque la primera vez que yo fui a Europa me encantó, la segunda vez me fascinó, esta última vez me pareció tan caliente, tan caliente todo, que yo decía, wow, teníamos que estar como todo el día. Pero claro que también la cultura europea me gusta mucho que no está como en su casa de día recogidito y allá el mundo es en la noche, ¿no? Entonces, por el calor también, por las circunstancias. Pero no, pero a mí las dos cosas, por ejemplo, mis hijas quedaron maravilladas con Colombia y ahorita quieren volver. Entonces, pero, pero hablando así como, como económicamente, Europa, pero porque como te digo, me sale más barato porque me voy de pronto yo sola con las niñas y en Colombia, claro que no. Porque no tiene a toda la familia gotereándosela. ¿Ah? Porque no tiene a toda la familia gotereándosela y entonces sale más barato el grupo. No, no, mira que mi familia no goterea. No, es un chiste, es un chiste, es un chiste. No, yo sé, la canal, la canal, ¿no? Ay, Eunice, bueno, Eunice, pues, un gusto haber hablado contigo. Gracias, gracias por, por este, por este rato que compartimos, que mira, se me pasó el tiempo volando. Ay, qué rico, qué chévere, porque yo he visto hay unas entrevistas que son muy chéveres. Gracias, Eunice. No, a ti, gracias, gracias por tu espacio, gracias por hacer amena más fácil a las personas que quieren emigrar a, yo, yo, honestamente digo que todo el mundo lo va, se va, yo invito a todo el mundo a que emigre, que, que para mí emigrar es maravilloso, es más fácil decir, lo intenté, a nunca de un paso. Tengo dos títulos para este capítulo, el primero es, bueno, que ya después de lo que contaste, no sé si sea adecuado, pero esto último que acabas de decir, me, me gusta, porque no eres de las típicas personas que quiere cortar las alas a los demás, menos cuando el camino que atravesó o que recorrió fue el que muchos quieren recorrer. Sí, yo pienso que todos tenemos derechos, todos tenemos derechos y auguro todo lo bueno para aquel que lo haga, ojalá se les dé, ojalá se les dé, porque con ese objetivo es que salimos, ¿no? Así es, un abrazo, buenice. Bueno, igualmente, saludos a tu familia, te pierdas. Bye.